Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer Lo que para vos es malo, para mí es que vos no ves Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros, perros de la calle, nunca, nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas Tú solo escuchas Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Tú solo escuchas Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso Dice a ver Dame ese hueso Dame ese hueso Dice a ver Dame ese hueso Dice a ver Perros Dice a ver Siempre Dice a ver Perros Dice a ver Siempre Dice a ver Perros Dice a ver Vamos, perrito, feliz de 20 años Ya no quiero estar Siempre Perros Buen día, perrito, daré que viernes Un día muy especial Felices 20 años, perros de la calle El mejor programa de Radio Fonía Argentina Gracias, gracias, gracias Por alegrarme todas las mañanas de mi vida Los quiero mucho Siempre Perros Feliz venganito, perros Se los quiere Acá Cristian, el camionero de Castillo Fiel hace muchos años Vamos por más, eh Hola, perros Feliz cumpleaños Dale, que el año que viene Tenemos mayoría de edad Feliz cumpleaños Al programa Con la mejor cortina del mundo Los quiero Gracias por todos los días Besito Feliz cumple, perros Felices 20 años Gracias Por la compañía De todos los días Y estos perros renovados Que siga adelante Que son todos lo más Un beso gigante No hay de la plata Felices 20 años Perritos Gracias por alegrar Todas las mañanas Los amamos Muy feliz cumpleaños A perros de la calle Un saludo enorme A todo ese colectivo Que tan feliz Nos hace Todas las mañanas Gracias por acompañarnos Y muchas felicidades Aramis Morales De Buenos Aires Capital Bueno, amigas y amigas Muchas gracias Hay un montón de mensajes Que están llegando Y nos pone muy contentos La verdad Sí, hoy cumplimos 20 años Impresionante 20 años que No sé cómo pasaron Pero acá estamos Muy contentos Así que vamos a estar Festejándolo hoy con ustedes Con mensajes Con tus historias Queremos también Por supuesto Tus historias De cuándo empezaste Hay gente que Empezó desde un principio Y hay gente que en un principio Tenía 4 años Entonces empezó después Y así tenemos De todo Que quiero saber Cuando empezaron Cómo fue tu momento Qué estabas haciendo Y qué estás haciendo ahora Y bueno La relación con nosotros Es un lindo momento Para compartirla Vamos a estar hablando Cada uno De lo que nos pasa Con estos 20 años Me encanta que sea Un equipo nuevo Que se va renovando Y gente histórica también Algunos van a salir por Zoom Como Harry por ejemplo Porque la gran Harry Como hoy Está en Mar del Plata Pero el lunes viene Y el lunes ya fue Harry Así que vas a ir por Zoom Pero ahora lo vamos a enganchar Ya está Harry ahí por Zoom Ahora lo vamos a enganchar Casear y también salir por Zoom Y tenemos también Otras sorpresas Que vamos a ir compartiendo Pero bueno El programa de hoy Primero voy a saludar A mi compañera Está bellísima Accidentada En foto Buenos días Buen día Andrés Tuve la intención Divina la intención Pero qué te pasó Lo logré igual Le mando un mensaje A la mañana Porque desde que vino Seba de Caro una vez Y pidió café con leche Ah pero le decía Está en otro nivel ahora No te cuento Nos recopamos Y dijimos Che por qué no estamos Tomando café con leche nosotros Y a partir de ahí Le mando un mensaje A la mañana Le digo Andrés café Y él me pone Sí Y se emociona Fui a buscar nuestros cafés Dije hoy es el cumpleaños Del programa Me pongo linda Me perfumo Me plancho, me maquillo Me pongo ropa nueva Voy a buscar los cafés Compro los cafés Cruzo la calle No entiendo Cuál fue mi movimiento Que hice Pero tropecé No Con un café en cada mano No No pude aterrizar No Tengo el pantalón roto Tengo el pelo lleno De café con leche Te queda bien Te queda bien Porque parece como Estoy Tengo un olor Al café con leche asqueroso Divina Y lo mejor es que El pibe de enfrente Del kiosco No me vio Gracias a Dios Porque encima Yo cruzo y me dice Chau Y yo le digo chau Haciéndome la linda Y al toque Choco Pasa, pasa, pasa Me asistieron Así que estoy bien Contenta Traje café Fui a comprar otro La sentera con el café En serio Uy no Qué presupuesto Bueno Ahí está La mujer que más horas de aire Tiene en los últimos Cuatro días Ah En el tenis Pero con Sofía Martínez Encima me bajaste la autoestima Porque uno tiene que salir al aire bien Buen día para todos Buen día Y jugamos al tenis Ayer cumplimos la apuesta Jugamos al tenis Jugamos a 11 puntos Evering grabó todo esperando No vino el video todavía Está subido el Instagram Hicimos un live Y además va a haber un editado Ah, un editado Estaba esperando Bien Y jugamos un rato En un momento Vino Jaite Sí Qué emoción Jaite Fue el primer columnista deportivo De este programa Me miró Me dijo Sos horrible Andrés Creo que estoy tomando clases Pero bueno, en fin Está Pablo Zucca también Desde el primer día ¿Cómo le va Zucca? Buen día Casi el primer día Pasaron algunos compañeritos antes Es verdad Roberto Carrera Se fue a hacer cerveza Nunca volvió Sí, sí, sí Y el otro que estaba loco Que era un genio ¿Cómo se llama? Sebas Domínguez Sebas Domínguez Un loco Que era un genio Era un genio Sí Bueno, nada Una vida Una vida Zucca Sí, una vida Una vida Ahora te voy a hacer hablar Así que tranquilo Va a ser una mañana de emociones también Bueno, nuestros productores de hoy Claudio Simonetti Nunca mostró una emoción Pero me da mucha gracia Lo queremos Y Sol Lillera Nació Para servir Nació Tiene una vocación No, no Sol Lillera Tiene una devoción Por este programa Desde hace mucho tiempo Y hoy se va Y hoy se va Creo que hoy El otro día Le digo Mirá que por ahí pasa esto Y lloro Lo único que te digo Pero Lo vamos a contar después Pero uno Uno de esas personas Están dos que me acompañan Que estuvieron ese primer día Yo después les voy a contar un poco El plan de cómo va a ser Pero estas dos personas Que estuvieron desde ese primer día Que uno fue un malentendido Que la verdad Creí que hace días Era una entrevista Y entendió que ya Ahora lo vamos a contar Pero que el otro día Nos vimos Y realmente La magia está intacta Sebastián De Caro Buen día ¿Qué tal? Buen día 20 años atrás Nos veíamos Por segunda vez Me quedaba en mi casa Y era la misma distancia Que tengo La pandemia nos está matando No y El sol Tengo el sol acá Ahora vamos a bajar Da un tenis club Ahora vamos a bajar El toldo que está para eso Bueno Gracias por venir Este día Que hace 20 años Sí Estamos más cerca También será más chica Sí, sí Más chica todo Y la productora Ese momento Que estuvo Los primeros 8 años Que después vino acá A hablar En ese momento No hablaba Era productora Pero se estrelló mucho Nunca más quiere Volver a producción Como todo productor Que entiende Que hay una etapa Para producir Y después te querés matar Nilda Sarli Buen día Nilda ¿Cómo le va? Buen día Andy Buen día a todos Ayer le comuniqué Que mirá que son 20 años No, no El 20 años Me viene como rebotando En la cabeza Desde que llegó el mensaje Porque no entiendo Cómo pasó tanto tiempo O sea 20 años Digo Nada Uno los va siguiendo Y demás Yo no siento Que hayan pasado 20 años O sea No sé si les pasa a ustedes Hay como una parte Y digo No, es mentira No, 20 años no pueden ser Esto empezó ayer Yo cuando lo vi a Seba hoy Dije Está igual el hijo de puta Llego y está la productora Solillera A la cual conocí el otro día Una licuadora Haciendo un licuado de banana Entonces le digo ¿Qué haces? Me dijo Sebastián Me llamó Me pidió el licuado La semana pasada Fue un café con leche Hoy un licuado de banana No, pero tiene una explicación No, pero tiene una explicación Tiene una explicación Está cambiado No, pero tiene una explicación Eso es una estrella No, no, no Para nada Para nada Acidez Porque ayer en Launtenis Me hice el hombre de sociedad Y tomé una bebida Que me generó una acidez Que sigue hasta ahora No Necesitaba algo lácteo O leche cruda O una lágrima Le dije Yo le di opciones Me dijo No, no, hay para licuado Bueno, vamos con licuado No, llego Te acabo de enterar Que hay para licuado En esta radio O sea, tiene que venir de caro Increíble Dios mío De caro es como Sí, sí Sol con Cuando tiene devoción Tiene devoción Bueno Está Harry Zuka A ver Harry Buen día ¿Cómo estás? Hola Buen día ¿Cómo les va? Qué lindo Mirá lo que es esta No, yo estoy grandeado Olvidate Vine cero preparado Para transmitir nada Olvidate Yo ni en mi cabeza No andaba en mi sistema Este cumpleaños Pero bueno O sea, es el cumpleaños Hay que transmitir O sea, feliz cumpleaños A todos los que están ahí Hola Harry Te extraño A todos los oyentes ¿Cómo estás Harry? Hola, mi querida ¿Cómo? ¿Cómo estás? Estamos acá con Pensá que un día Harry Contémoslo también ¿No? Un día le iba a Nilda Tengo Medio que un primo Me dijo mi abuela Que hay que Estudiar psicología Tenía 19 años Harry Y bueno Que venga a cortar mensaje Dijo Nilda Así arrancó Nunca blanqueamos Que fuimos primos Hasta el episodio Vos no lo sabés Seba Te lo voy a ir Acá lo contamos Es tremendo Fuimos a transmitir Al borda Jamás dijimos que éramos primos Primos segundos Somos Fuimos a transmitir Al borda Jamás dijimos 15 años 17 años Ocultándolo Ocultándolo Directamente Y uno de los internos Que decía cosas maravillosas Pero el borda Nos mira Y de golpe dice Al aire Ustedes dos son primos Así No, no, no Pará Pará, pará Fue peor No fue así Una visión No fue peor Yo estaba parado O sea, la mesa estaba llena de gente Y yo me había corrido Estaba parado tipo afuera Y el tipo en un momento Hace un paneo visual Dice Este lo conozco Este de acá Este de acá Este no Este debe ser del programa Y me mira y dice Al aire Y este que no habla ¿Quién es? Primo tuyo Sí, sí, sí Así empezó Primo, ¿no? Excelente Adiós Y los dos nos quedamos Como Eh, eh, eh Y bueno Después lo blanqueamos Pero bueno ¿A qué está? Terminó siendo un carrerón Harry No sabíamos Vos le tenías fe Yo le tenía fe Porque, a ver Harry era de los medidos Lo está matando el sol Adiós Curísimo Curale la mesa Pone la mesa un poco más ahí Ahí le pedí ¿Te puede correr la mesa? Sí, te voy a correr la mesa Estoy en alambre Imaginamos en un lugar Así tan distante Otro tipo de estudio es esto Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Sí, niña Andá más atrás Dale, ahí, ahí, ahí El estudio donde arrancó esto Era de uno por uno El estudio era muy chiquito Uno por uno Entraba una silla O había que sacar una silla Para que entrara una persona Era muy extraño Todo ese momento Ahí está Ahí está Lo están viendo Bueno Harro, 20 años Así que después ¿Escribiste algo? Sí, sí, sí Me encanta Es muy movilizante Por varios lugares distintos Es muchísimo tiempo En mi caso es media vida Yo entré A los 18 O sea, hace 18 No a los 18 yo Hace 18 Que, no sé En el momento Parecía como que estaba entrando Un programa que ya estaba Rearrancado Pero ahora lo pienso Y es como No, era mentira Harry No estaba rearrancado Ni nadie pensó Que iba a durar tampoco Me encanta Bueno, ahora te vamos a estar Escuchando Pero escuchá La historia de Caro Nunca la contamos tal cual Siempre contamos un poco Por encima Pero ahora vamos a contar tal cual Nosotros habíamos trabajado Con Inla Radio Mitre Es el capítulo previo A la temporada Capítulo previo A la temporada La recuela Yo me fui a la M Porque no quería competir Con ya saben quién No quería competir Entonces dije Me voy a la M Así Y él me dijo ¿Te vas a ir a la M? Sí, a la M Porque no quería problemas No quería problemas Digo Vos estás en FM Yo voy a la M Perfecto Fui a la M Tan, 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 tan Y te informa primero Que soy yo Llegaste, llegaste Los programas que iban a rejuvenecer la M Sí, eras vos y Fantino La tarde Yo y Fantino Era como la tarde del momento Vos estabas con Fantino Con Fantino ¿Cuál? Claro Un chabón que ex montaña rusa Calaba de cine Le debo todo a Fantino Toda la radio se le debo a Fantino Era Estaba el programa también de Marcoski ¿Se acuerda? Me acuerdo de una charla en la vereda con Fantino ¿Vos cuánto tenés ahorrado? ¿Vos cuánto tenés? ¿Vos cuánto? ¿Cuánta planta tenés? ¿Por qué? Estoy acordando de eso del año 2000 Quiero contar un detalle Que no sé si vos te acordás Reunión de toda la cúpula de Mitre En un determinado piso Mitre Con todo La seriedad y demás Vos llegaste a esa reunión En OJ Sí, sí Es un clásico Era un clásico mío hace 20 años Era como una situación de Ah bueno Rejuvenecimos la radio Y era muy relajado Todo Todos eran formales Menos Obviamente el programa que íbamos Fui al casamiento de Cari Y después en OJ No me hablo más Porque fui en OJ Fui en Mambo Hoy vi en Dolom Fui en Mambo Estuado y subicado yo En OJ Es un casamiento Pero estaba muy loco En esa radio Mitre se hizo un programa Muy diferente a todo Después Y creo que Ese fue como una especie de comienzo De lo que fue Fuimos con Nilda Y decimos Bueno vamos a hacer un casting Entonces dijimos Vamos a ver la parte periodística dura Entonces estaba Caride Estaba una locutora Estaba no sé quién Estaba no sé quién Vamos a hacer un piloto Perfecto Hacíamos el piloto El piloto El piloto era Dijimos bueno Yo voy a descontracturar Un poco esto No dije nada Y todos Era como Ah si la verga No sé qué Todo era como Todo era un chiste Todo era un chiste Todos hacían humor No queríamos humor Decimos ¿Qué es esto? Dijimos Esto es una vergüenza Este piloto Y ahí Nilda Tiene la brillante idea De decir ¿Por qué no tenemos una locutora En vez de esta Alguien que tenga clarísimo Fonsagrada Un clásico Alguien que no esté laburando Para que haya sido un clásico De la radiofónica Buena idea Es una idea moderna Exacto Súper moderna Y termina siendo Nora Perlé Perfecto Entonces Bueno Bla 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 Un año Radio Mitre Nos va muy bien El país se va a la mierda 2001 Diciembre Y yo pasé de rejuvenecer De ir a hacer reemplazo De Magdalena De Cosos Vamos a rejuvenecer Radio H Magdalena va a tener Doble turno Usted se ¿Cuánto voy a ganar? No sé Ganaba 15 Vas a ganar 500 Bueno Me voy Y era la idea Era Chao No hay más presupuesto Fundió el país Cambio de planes Cambio de planes Y ahí pinta esto Peña se quería rock and pop Me llama Kike Proce Y me dice Hay un lugar en el FM Kike La llamo a Nilda Un beso Kike Proce La llamo a Nilda Y le digo Bueno nos vamos a Radio Metro Radio Metro Tenía un año Estaba Peña a la mañana Y Matías había empezado Un año atrás Con Basta de Todo Y Juan Castro estaba Y Juan Castro estaba En Metro Dance Esa era la onda Bueno nos vamos a Radio Metro Y ahí ¿Con quién nos vamos? Nos juntamos en el bar De Honduras Y no sé qué ¿Con Plan? No, no, no La Plaza Serrano Uno estaba en la esquina De la Plaza Serrano Y dijo Vamos a empezar a entrevistar Entrevistemos a De Caro Me gusta De Caro Me dijo ella Pero porque trabajamos en el verano Claro Había hecho una suplencia De esas cosas De programas que se armaban Y ahí le había Habían echado a Caride Porque el primer día El gerente de programación Porta Estaba escuchando Y Caride Dijo Quería sacar temas modernos Dijo ¿Viste cuando te quemás El culo de vide Cuando sale muy caliente Que la Caride roja Chau, lo sacaron Ahí hacemos el puente Para con De Caro De Caro De vacaciones En ese momento Y bueno Y queda como en la lista ¿Vacaciones dónde? En Champamal Ok Mirá, ahora está de moda 20 mil después Tendrías que haber comprado Pero él tenía otra propuesta De laburo y demás Y queda bueno Vamos viendo Qué pasa Veamos qué onda Veamos qué onda El programa empezaba Tres días después El programa empezaba allá Y nosotros teníamos Ocho Ocho Que estaba siempre El doctor K El amigo armatólogo No interesaba El doctor K Y papá Marcelo Piñero Que venía de Como columnista Y Jaite Y Fernando González De Clarín De Clarín Un grupo rarísimo Que éramos Realmente rarísimo todo Y de Caro tenía que llegar Y empezamos a entrevistar gente Yo me acuerdo Haber entrevistado otros Ah, no me acuerdo Mencionalo No me acuerdo en I1 Mencionalo Mencionalo ¿Quiénes son? Mencionalo Pero no tiene nada de malo Entrevistar Y que no quede Entrevistábamos Y yo, no, pero mirá Este sabe un montón Le digo, pero no tiene La onda de De Caro Y él, vos no Digo, bueno, no sé Y no, y es muy serio Ah, había uno que fue Director de Clarín De espectáculos, ¿no? Sí, había gente muy Claro, era muy De sabía del cine Había gente muy grosa Y yo que era nada O sea, realmente A ver, pensé Vamos a ver A ver, pensé A ver, a ver A gente grosa Pero porque Tenía una Toda la onda de De Caro Porque ya había Comprado De Caro Pero el tema era Que después no sabíamos Qué hacer Y empezaba el programa Y De Caro Se daba por confirmado Pero no estaba confirmado Él se dio Él entendió Que ya estaba Claro Bueno, man, dijo Ahí estamos No, renuncia A ver, dejá No, me dejes mentir Renuncia a un programa Que ya estaba ok Sí Para uno Que todavía no sabíamos Si estaba ok Yo pensaba que sí Pero acá no estaba resuelto El tema Entonces le digo Me acuerdo, digo Andy Pasa que ya renunció Y dejó sus vacaciones Y viene ¿Qué hacemos? O sea, digo Yo no puedo decirle Que no ahora Y así fue Y quedó Y entró Y bueno, fue lo mejor Que nos pasó Eso cuando estábamos Estaban geladas Estaban, sí Esa relación Porque es así Un malentendido Que quedó Y no lo conocía Y el primer día Arrancamos al aire Y no los conocíamos Cero Nos habíamos visto Una entrevista Cuarenta minutos Nada De cero Y la radio Tiene mucha intimidad Y yo tampoco había hecho Había hecho un año De AM nada más Y entonces es muy difícil Ese momento No sabíamos cómo hacerlo Andy, confesémoslo No sabíamos O sea, yo había hecho Todo el tiempo AM venía del lado Más periodístico Y demás A AM muchas noticias Y vas Muchas noticias Las notas Notas, título Y demás Y todo eso Y llegábamos a una radio Que teníamos que llenar Cuatro horas En un viaje a Mar del Plata Recuerdo que Estábamos con ese chiste Uy, es un viaje a Mar del Plata Real A la media hora Dijimos ¿Qué hacemos? A la media hora Dijimos Un día gastamos Como que te diga Media hora Como que te diga Nueve notas Porque nadie sabía hablar No había mesa Que hablábamos un poco Entre nosotros No había Entonces yo no sabía hacer Yo que venía de CQ Era como O sea, hablar de vos No hablaba de nada de mí Claro Matías me lo dijo El primer día Pero es aprendizaje Lleva un montón El decir Che, bueno Y las secciones O sea, transformar algo Cosiriano en algo Que sea interesante Es un aprendizaje Que no es Parece muy fácil Decir Yo te cuento hoy Que hoy me tropecé Cuando fui a tomar café Chupa un huevo Ahora Después de un tiempo Empieza eso a tener Después que vas poniendo Cosas tuyas Me empieza a interesar Como un reality Primer día decís ¿Quién es este? Lloró el primer día No sé quién es Después te vas encariñando Lloró Y decís Uh, lloró Claudio ¿Sí o no? Eso sí Va llegando después Te lo tenés que ir ganando Pero tardamos en transformarnos En Claudio Mucho A la basura Claudio no aparecía Fue una búsqueda Mucho doblador era Mucho doblador Fue una búsqueda total Porque era un poco Lo que habíamos hecho nosotros El año anterior En Tarde de Perros Y después transformarlo En un programa nuevo Con gente nueva Que era otra cosa La FM era muy distinta Era muy distinta Muy distinta Cada media hora tenés noticias Esa M Es una estructura Era otra cosa En la M me acuerdo De algo terrible Esto lo Conté muchas veces La media luna De Ezequiel Zanit Que yo pedía media luna Porque habiendo laburado En cuáles Pedía media luna Media luna No llegaban Nunca venía Hasta que me fui deprimiendo Y un día Llega la media luna Y empiezan a llegar La media luna Y yo dije Que es grosso Y después A fin de mes Me pidió la guitarra Y me mandaba Era terrible Ezequiel Pero en Radio Mitre También pasó algo Un día Y digo Bueno oyentes A este número ¡Pum! Cri 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 ¿Qué pasa Nilda? No, no Estaba Se miraban entre ellos No llamó a nadie Nada No puede ser ¿Cómo no va a llamar a nadie? Perdón El número es 7, 7, 5, 6, 6, 8 8, 8 Aclaro el número Sí No llamaron Digo Pará Son unos inútiles No puede ser Ahí algo está mal Fui Dejé todo Fui Digo A ver Veía que no suena Agarró el teléfono Tu Había tono La concha de la hora Pará Voy a llamar yo Llamo Y ese Ezequiel atiende Radio Estaba perfecto No llamaba a nadie Es que el oyendo estaba perdido Vamos a decir algo El oyendo estaba perdido Nosotros teníamos como otra Fuimos inventando como cosas sobre la marcha ¿Te acuerdas que llamábamos a la señora que atendía al bar enfrente? Algo Algo Salía Carosio Narizota En Radio Mitra a hablar de noticias En un momento que el país se caía a pedazos O sea, era como todo muy extraño Hasta que después fuimos en cuando no de alguna forma Que fue después Perros de la calle Sí, que fue Se fue empezando Pero es verdad No sabíamos nada El primer jueves Empezamos un lunes De 20 años atrás El primer jueves Nos juntamos Sebastián Nos miramos Y dijimos Es horrible todo esto Lo juntamos en tu casa El viernes Fuimos el viernes a escribir cosas La pasábamos mal La pasábamos mal La última hora sobre todo La última hora La última hora La difícil Y hubo muchos delirios Como ¿Te acuerdas los programas en la casa de los oyentes? Algo impensado Y que íbamos a hacer Íbamos un par de horas Vamos a desayunar a lo de un oyente Nos decía dónde Y vamos a A transmitir de ahí También esa libertad Se fue Haciendo algo Sí, claro Tres cosas son malas Una está buena Y empezás a construir ¿No? Claro Empezás a construir una identidad Y también entender vos Qué es lo que tenés que hacer Quizá El programa empezó O Recuerdo A lo mejor ustedes me dicen Que otra cosa Canciones locas Canciones locas ¿No fue el primer hit? Juanchi me escribió recién Y Canciones locas Fue el primer hit Que viene Vino fue Juanchi Bailerón De Los Pericos Viene un día Dice ¿Vos te diste cuenta Que la canción Jamming De Bob Marley Dice Ya no No hay spray Ni fruta genital Dice Como traduciendo Ya no usa más spray Ni fruta genital Gracias Harry Ya no usa más spray Ni fruta genital Como diciendo Gracias Harry Mete un bocado Cada tanto Así te ponchan Sí, sí, sí Por favor Harry Es para mi vieja Hola mamá Y bueno Ahí está Este tema Pero eso empezó Eso Juanchi lo dijo Después el mismo día Con un oyente Con un oyente Que llamó Y dijo que Vicentico Decía El cartero No fue fácil No eso No, no Yo te dije tal cual Fue un oyente Que fue con ese lado Bueno Un oyente también Nos había tirado una frase Que fue como que nos agarramos Que fue a los botes En un momento Ah es verdad A los botes Y ahí empezó como A ver Imaginate A ver Para los que están escuchando hoy Que ven es un programón Perros de la calle 20 años Todo lindo Un oyente decía A los botes Como que ya Era eso el programa A los botes Como que este programa Se va a picar Se va a picar todo Y en ese momento Ustedes lo tomaron Como algo Bueno Se generó como un cierto Código Sí Esto ya era Chicos Haciendo lo del oyente El código Que era este programa Es malo Pero bueno Acá estamos Pero fue un código Ya en este momento Pero lo lindo es eso Llegar a algo Que vos También está bueno Empezar algo Vos no decís La voy a romper en la radio Voy a hacer algo 20 años en mi vida Voy a hacer Vas viviendo el día a día De un programa Que se iba a pique Porque no lo encontramos Pero lo buscamos Y es hermoso eso Y además Tiene su riesgo Porque no sé En mi caso Yo venía de CQC Después había hecho un programa No me fue bien Telefe Después el VAR Y después encaré acá No al mismo tiempo que el VAR Sí Radio Mitri Y después encaré acá Sin tele A ver qué onda Pero también Vas perdiendo como un U Y bueno Pero también Podés ganar Podés perder Pero hay que arriesgar Había mucha libertad Y me parece que Estaba bueno O sea no había como La presión de Bueno tenés que medir ya Y tenés que salir a romperla Era una búsqueda No teníamos Una cuestión de No éramos políticamente correctos Era buscar y buscar y buscar Y qué pasaba Nadie No había esa cuestión De redes sociales Que decían Uy mira lo que dijeron O nada No había redes sociales No había redes sociales No había YouTube YouTube empieza 2006 No te sentías censurado Te sentías con la libertad De buscar y si no salía No salía La angustia la pasábamos Pero el oyente O los que quedaban Era bueno Nos iban conociendo Con nuestras fallas también Y un día Zucca dijo la frase Que el otro día Recordamos Me dijo Maestro ¿Qué? Me aburro Uy Y era como Sí Zucca yo también Pero qué querés que haga Venías a hacer algo No es que no te tengo Que divertir a vos Le digo Ayudame vos también Yo también me aburro Es obvio que me aburro Me aburro Viste como Zucca Chao En ese momento No se fue a Instagram Porque no tenía esa artística Pero se fue a tomar una cerveza ahí Un cementerio de secciones Que nunca llegaron a nada A nada O de una sola emisión Un atentado un día Un atentado ¿Vos te acordás? Yo estaba cruzando Entrando a la calle Honduras Y un viejo Me tiró un huevo Sí En la puerta Lo esquivo El huevo pega acá Y dijo Ojo con la virtualidad Y se fue Sí Nunca entendimos Pero un atentado No, no Sí, sí Ojo con la virtualidad Y cuando llegaban esos dosiers Esos informes Cuando hablamos de determinado tema Parecía un personaje No, no, no Hombre, Seba No, por favor, no Por favor, no Yo no sé quién es No, no Por favor, no Seba No, no, no No jodamos con eso Es un tema muy delicado No sé quién es Cuando nombrábamos un tema Aparecían unos dosiers ¿Se acuerdan? Sí Sí, sí Me acuerdo Aparecían unos sobres Unos sobres de papel madera No sé qué hablan No tengo idea de qué hablan Se te ocultaban algunas cosas Andy Hay que decir Hubo momentos que se te ocultaban cosas ¿Qué es Harry eso? No lo sé Se te ocultaron cosas Hay que decir Parecía un personaje Cuando hablamos de un tema Bien Después en el Cambio clima Ah, no Sí, no Es amigo, es amigo ya No sé Sigue igual Pero escribe el vikingo Es verdad Ah, sí Andaba con cinco cartas Estamos amenazando Porque Illuminatis ¿No era el mismo Que cuando nos corregían Lo del clima? A mí Tenía una obsesión Una obsesión Es una obsesión Pero hubo mucho Hubo muchas cosas Me acuerdo un día Fui a comer Con vino de entrevistado Víctor Sueiro Vimos al bar del gallego Hablamos del túnel La luz No sé qué Termina de comer El bar del gallego Siempre contamos Un bar donde Vos veías a las siete de la mañana Desayunando enfrente Cómo traía la lechuga Arriba de la goma Auxilio Sin nada Hicimos una placa Hicimos una placa Exacto Un homenaje Un homenaje No, al florista El florista El florista que murió Cosme que murió Ahí en la esquina Bueno, pero El bar del gallego Voy con Víctor Sueiro Terminamos de comer Vomitó todo en la vereda Porque el bar del gallego No se puede comer Que cosa No me acuerdo Que comió Pero era duro Vomitó Víctor Sí, yo dije Se muere acá No estoy para que se muera Víctor Sueiro Que entendés Que tiene siete libros Hablando de él No No estoy Por suerte se recuperó todo Vivió unos años más Un beso donde quiera Que esté Víctor Pero no, no Terrible Muchas historias Y anécdotas Pero yo cuando venía para acá La verdad que me emocioné Puse música nada más Música representativa De ese momento Me emocioné Y después pensaba ¿Por qué me emociona? Y entonces me emociono Bueno, creo que porque Vos decís Es un efeméride 20 años Después También es un programa Que uno, no sé Ahora estamos recordando Cuando empezó Javier Bravo también Cayetano Que empieza en el 2002 Como me viene a buscar La puerta de la radio Camina tres cuadras Yo le digo Empezás mañana Un móvil Y no sé, no sé por qué Eran muy malos Y un día hace un móvil De San Cayetano Con la fila de la gente Y era tan malo Que le pusimos Cayetano Porque era un milagro Prácticamente Y bueno Ahí está haciendo su carrera Le mando un beso Y nada Y se fue formando Un grupo ¿No? Se fue formando Y lo fuimos armando Y buscando Pensaba en las secciones Para que la gente Se dé cuenta ahora ¿Te acuerdas Cuando agarrabas la agenda Y llamábamos a los famosos Porque sí Porque sí En ese momento Que tampoco existía el WhatsApp Ni nada de eso Y terminaba llamando A lo mejor No sé Al hermano de Shakira O alguien internacional Sí, sí Un delirio Que después terminó siendo un delirio Porque Llamaba a la NASA Llamábamos a Casa Rosada Todo en vivo Hacíamos a la gente 86 Que trate de hablar Con el presidente de la Casa Rosada Y mentíamos Llamábamos a Bush Con Fontova Gritándole Jorge W Cantando Jorge W A Bush en la Casa Blanca Todo en vivo Hermoso Llamado loco se decía Pero Llamado loco era Después vino Sonia La Riva Para darse Y otras secciones Pero después hay algo Que nunca lo conté Con el detalle Lo voy a contar Voy a tener mucho cuidado Pero bueno En un momento Un integrante Tuvo un crash Se puede contar eso Tuvo un crash Se enamoró Sí De alguien Eso se puede contar Sí, sí, sí Se enamoró de una productora Se enamoró fuerte Se enamoró eso Terminó Haciendo películas Cosas Sí, sí, sí Ahora una amiga empresaria Sí, sí, sí Importantes empresarios La que mejor lo hizo Exacto La persona que pasó En estos 20 años Perro de la calle Que pasaron mucho Desde Lustó Que fue Ministro de Economía Y ella es la más exitosa De todos No preocupes Lejos Le mandamos un beso A Noelia Chesari Bueno La cuestión es que En un momento Ella se va Decide irse Porque se ve que intuía Que estaba allá Para otra cosa Que está muy bien Entonces dice Me voy Bueno Esta persona Trabajaba con nosotros Se deprimió Porque fue difícil Y entonces Angustia Angustia Lo que sea No importa Entonces después Esta persona dijo Yo también me voy Me dice a los meses No era por eso Pero dijo Y yo No podía estar Sin esa persona Es como No puedo hacer radio Sin esa persona No puedo La verdad Es como que No sé No puedo La verdad En ese momento Era como No puedo Entonces Bueno Cuando viene El destino Hace esta jugada Escuchen esto Esta persona Una productora De TN X Termina su cosa En TN Había sido pasante No le renuevan En TN Manda un currículum No sé quién le dijo No me lo recuerdo eso Manda un currículum Le llega a Andrés Pandiela Ese currículum Florencia Suárez Productora de TN Bla 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 Bueno Entonces Pandiela viene Y me dice Escuchame Va a estar esta chica Va a entrar de productora Le manda un currículum Yo la veo Le veo el físico Y le digo Puede ser que esta Me salve De que este integrante Del programa Se quede Puede ser que se enamore De la productora El integrante del programa Que no era yo Era el otro Y digo Este se quede Y entonces me salva Del programa Bueno Lo que estás diciendo Tienes unos niveles De interanálisis Pero está mal No, no, no Lo que estás contando Pero pará Ayudame vos Porque yo no quiero No, no, no Nunca lo conté así No, no, no Estás abriendo tu corazón Si no, claro Si una familia Hijo Todo la vida Yo creí que Flor Era para quien ¿Lo puedo decir o no? Sí, decir Yo te sigo Creí que era para vos No, la vi venir Porque de caro Dije Si se va de caro Este programa se acaba Dije yo Entonces Cuando la dije Estaba ahí como Sentiste que era el mismo Biotipo 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 Algo dije No, no Esta como De hecho De caro la bautiza Yo le pongo la por Curnicova Claro Curni Le quedó Porque es parecido Imagínate con Nicola Lindísima Y yo pensando todo el tiempo De alguna forma Intuyendo Dije Flor me va a salvar Dije yo Porque dije De caro se enamora Se queda de caro Salva el programa Claro Me cayó salvando De otra manera ¿Está mal lo que digo? Tenemos que ir a comer Un día a los cuatro ¿Qué historia hermano? ¿Qué historia? Y un día Tuvimos otra charla Porque yo me doy cuenta Ah no Esa fue la charla Donde Esa fue terrible Pero decílo Pero decílo 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 Sí Es que me di cuenta Que salió mal El plan Que salió al revés Salió al revés ¿Cuándo te diste cuenta? Y un día me di cuenta No sé No sé bien cuándo Pero un día me di cuenta Que no Dije no No Esto salió mal Y lo blanqueé con Sebastián Fue una charla terrible Que tuvió Sí Me dijiste No No claro Porque él quería Cómo hablar del sentimiento Cuando uno se enamora mucho Entonces era como Vos cómo se maneja Medio una charla así De chabón Una charla así Pero vos habías pensado Que Sebastián Se iba a enamorar Y después Claro Y después blanqueaba No yo digo Este pie Necesita Lo que estaba pasando Para quedarse No no Y aparte Para en esa época Meter una productora Y se le fue una Y meter otra Para que se enamore Otra productora No 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 Pero para para No es que No es que Pandiela la elige Aleatoriamente Sí claro Por esas cosas del destino Pandiela dice Es ella Yo cuando la veo Digo Uy genial Porque además No la elegí yo La eligió Pandiela Pero digo Perfecto Porque la veo a Flor Digo Dijiste la dinámica Va a ser la misma Le gustan productoras Hay otra productora Claro Le va a gustar otra Y bueno No le gustó otra Pero me terminó gustando a mí Que fue un tema Y eso cambió mi vida Para siempre Bueno pero Una frase que va a cambiar Tu vida para siempre Pero bueno Fundó una familia Fundó una familia Lo más importante Que pasó fue eso No me pasaba algo Más importante que eso Pero es muy loco Que todo tiene que ver Con este programa ¿Entendés? Pero está bueno Lo que estás contando ¿A quién me reza Evelyn Botto? Estoy hablando de Florencia Cambre Para que cambie el plano Nada más Perdón Continúen ustedes No me favorecen Ahora decimos Quienes son los Una comedia romántica Es una comedia romántica Total Terrible Un día sí Un día me di cuenta Sin entrar en detalle Viste que un día Al principio uno lo niega Y un día Te vas dando cuenta Y lo fuimos charlando Tuviste que blanquearlo Con la persona Que vos pensabas Que iba a ser justamente La pareja de tu mujer No, la pareja, claro No sé Es como una explicación No, no, lo blanqueé Porque si hubiera una charla Con Zuka Nos miramos Zuka entendió todo Y después empieza De la comedia romántica Empieza mi propio drama Que es Ya seguro De que me gustaba Ya separado Porque bueno Estaba en su momento Amor secreto Estaba en pareja Amor secreto Amor secreto No correspondido Ah, no Entonces empieza el otro drama Que es como venía a trabajar Con alguien todos los días Lo que yo quería que le pase a él Me pasó a mí Moonlighting No le pasó Moonlighting Moonlighting A ella no le pasó Es una serie Y yo todos los días Un día me agarré Un día piré Y estaba Leandro Aristimunio Siempre lo contamos Me encerré en el control Con Zuka Dije Ah, el programa de acá No salgo Porque ¿Te acordás? ¿Qué pasa esas cosas? ¿Te acordás? Sí, sí, sí Por supuesto Lisandro Aristimunio Sí Lisandro Exacto Bueno, me encerré Y dejé el programa En el control Porque estaba loco Porque no sabía Cómo Manejar Las frustraciones Sin que se note Porque la verdad Ni ella tenía la culpa Ni nadie tenía culpa Pero es muy difícil Vos verte con todos los días De decir Bueno, no va a ver Estar enamorado En enamorarse En una situación compleja Horrible Enamorarse Ahora suena lindo Y romántico Pero en su momento Bueno, pero tus sentimientos Eran correctos Sentimientos eran correctos ¿Cuándo tuviste que remar? Porque yo esa parte Me de la pareja no estaba ¿Cuánto tiempo remaste? ¿Cuántas? De cero De cero un montón En tiempo de aire Un año Un mila años Un mila años Un mila años Fue un tiempo largo No sé Las fechas no se entiende bien Fue un tiempo largo Bueno, Billing Bota Esa es la historia Pero ahora tengo una familia Un beso a León Elena Flor Si está viendo Hoy querían venir Pero la dinámica es difícil Hay algo que hay que decir A favor Pero todo gracias a Pandiela Y Curriculum Y a que vos no picaste No, bueno Ah, qué bueno Soy el lúteral De tu historia amorosa Sí Me he escuchado Hay que decir algo Fui a Martínez Mira con cara de Yo no sabía todo esto No, yo tengo ganas de saber Qué pasó con su vínculo también Porque digo Este amor terminó siendo No correspondido En algún momento Él se fue Ese vacío Ah, el de Sebastián Y claro ¿Qué pasó con esa? Otra historia Le quedó una película Sí Le quedó una película De una amiga Un cómic Que hoy tiene dos hijas Su marido Nos llevamos todos bien Hoy nos queremos todos Va a comprar la editorial Hoy nos queremos todos De verdad que lo digo Un peligro romperle el corazón A Seba de Caro No, no, no No me rompió corazón Pero una película Película y cómics Película y cómics, sí Sí Y hubo radio más allá De Seba de Caro Digo, hubo perros de la calle Bueno, en ese momento Cuando se va Seba Que fue un trauma Es el ascenso De Cayetano Movilero Vení Y Harry también Ya había venido Harry Al ¿No, Harry? ¿Vos ya estabas en la mesa? Más o menos Había hecho un par de veces La columna del ratón Eso Empezó como una columna Una columna que hacía En su momento En la que daba como consejos Para tratar de vivir Sin gastar dinero Sos coherente Te quiero decir Seguí siendo coherente En el medio Sí, claro Muy coherente En el medio estuvo Berta También mucho tiempo Después de Seba Sí, Berta no terminó De funcionar El primer día Sospechamos que por ahí No iba a terminar Entonces le mando un beso Muy talentoso Berta Pero viste que a veces En la radio En química también Sí, y el primer día Sospechamos cuando contó La anécdota de ¿Qué? Contala, Harry ¿La del dulce de leche? Sí No, el dulce de leche Estaba en el botón Yo pensaba en el botón Dejemos Vamos a empezar Y Becaro me dice Este es mi reemplazante Y lo propone a Berta Te amo No sé, ¿eh? Sí, vos fuiste ¿Y qué dijo Harry? ¿Qué dijo Harry? No, no, no Pará Porque me parece Que estamos cruzando historias Yo me acuerdo De la de las tres reglas Sí, esa Que lo había Es raro contar Esta anécdota de otro En realidad Pero bueno Yo la cuento igual Cuenta que lo habían invitado A formar parte De un trío Con una chica Y un chico El cuento de él Era más con el pibe Y que se sientan antes Y estaban En reglas Es como bueno Ok, vamos a hacer esto Pero Primera regla era No me acuerdo No se puede hacer tal cosa Segunda regla No se puede hacer tal otra No besos en la boca No sé qué Claro Venía como algo así Y la tercera Era Se te corta un poco No metas los dedos En el enchufe No metas los dedos En el enchufe Era una metáfora Una metáfora No metas los dedos En el enchufe Sí, claro Era muy importante Ok, listo Dijo él Perfecto Lo único que tengo que hacer Es no besos Y arranca la historia Y arranca la historia Y en el primer minuto Berta Pone los dedos En el enchufe No Lo sacaron de la cancha Roja Chao No se cuenta La primera anécdota De cuenta Rarísima Muy rara Bueno Y así quedamos Sí Eso No queremos hablar de él Pero todo Todo siguió Y terminó con ¿Te vas a Barcelona? Traeme un libro Bueno, dale Voy a comprarle el libro Después te doy la plata Perfecto Voy a comprar el libro ¿Cuál era, Harry? Era la edición de lujo De Watchmen Tapadura Siete kilos Que pesaba 14 kilos Ah, ese El de Norma Grandote Sí, sí, sí Siete kilos Con la caja El cofre de Watchmen Exactamente Ese mismo ¿Quién es un libro? No pasa nada Voy a llevar un libro Me pidió en la mochila Voy Me dan una cosa así Un estuche gigante Que pesaba siete kilos Bueno, así quedó Bueno Ahí estamos Esos fueron principios Cada uno Le pedimos después Al número uno Se llama Hernán Casiari Que escriba algo Le dije a Harro Que escriba algo Harry escribe muy bien Y yo escribí algo también Para este momento Sí Y Zucca va a decir unas palabras Cosa que Zucca aprendió Al principio No decía nada O no, Harry aprendió Zucca Sí, 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 sí Mucho Zucca Es ahora, Zucca No lo veo diciendo No, ahora, palabras ¿Qué? No, yo te lo he dicho Pero acabamos de decir Que aprendiste Zucca Zucca Es radio Zucca, es radio esto No podés decir La todo dicho palabra Listo Entonces no hablamos nada Porque está todo dicho ¿Qué? ¿Quiénes que hable ahora? Sí, sí, sí Después Unas palabras Nada, es mucho tiempo Estoy, me encuentro Este momento me encuentro En el momento de mi vida En el que estoy haciendo Como muchas cuentas El tiempo me estaba Como flasheando mucho Digo, ya pasaron 20 años Lo que decía Nilda hoy Es tremendo Digo, tengo sobrinos Gente que nació O sea, mucha vida Mucha vida Muchas experiencias Y es como que De repente En un día como el de hoy O como en estos días Que estuvimos hablando Todo este tiempo Hice como un recuento De todo lo que vivimos Y todo lo que pasamos Que calculo que fue En paralelo Con lo que también vivió La gente que nos escucha Hace tanto tiempo Y hay algo que hablaba Siempre con mi viejo La radio es como La vida misma Y es posta Si bien yo me crié En la radio Vivimos Compartimos un montón De tiempo Y es impresionante La cantidad de cosas Que vivimos Es inabarcable Que entren Por más que sea Un año aniversario Todo lo que vivimos Es imposible Pero lo lindo Y este año aniversario Me reconecta Con lo importante De tener algo Como por ejemplo La radio Que te acompañe En todo lo que fuiste viviendo A nosotros nos tocó Vivirlo desde acá Pero nunca faltan Los mensajes De la gente Que nos hace acordar O nos dice En qué momento De los oyentes Estuvimos acompañándolos Y que por ahí Nosotros por estar Desde acá No lo registramos Y gracias a esos mensajes Y a las experiencias Que nos llegan Desde afuera Es como que Lo concientizamos Y es importante Lo que vive el oyente Lo que vivimos nosotros Muchas veces digo Me encantaría estar Del otro lado Como para sentir Eso que siente el oyente A ver qué pasa Cuando escucha Perros de la calle Cómo se sintió Y bueno Hago como toda esa mezcla Tengo todo como Muy desacomodado Muy desordenado Pero es un montón ¿Te agarra en un buen momento? Sí, me agarra en un buen momento Eso está buenísimo Eso es lindo Mucho cambio Y mucho cambio positivo Mucho salir de situaciones Que por ahí Estábamos acostumbrados Y nos costaba salir Y desafíos Y crecimiento Crecimos 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 Totalmente Lo valoro Y lo agradezco A los oyentes A todos los que hicimos Siempre perros de la calle A vos A todos los que Formaron parte Porque todos nos hicieron crecer Totalmente Para bien O sea Los que nos hicieron bien Y los que no tanto Porque todos nos hicieron crecer Totalmente Así que bien Salud Salud Qué grande Escuchame Gracias por estar acá A vos A vos Zucca ¿Quién va a ser? Bueno Gracias por estar acá Gracias a vos también Son 20 años Son 20 Y gracias por seguir A pesar de aburrirte En su momento Bueno No hubo que remergarse Es importante Bueno Escuchame Le mando un beso A todos mis ex compañeros La verdad Como dice Zucca Fueron muchos años Todos juntos Hoy no están acá Cada uno está en lo suyo Porque es muy reyente Tampoco No hasta hace Creo que nos No fue el final Que me hubiera gustado Muchas relaciones Que estoy seguro Con el tiempo Se recuperarán Porque algunas fueron mágicas Pero también Yo creo que nos perjudicó Un montón No solo Cosas del desgaste De tanto tiempo Y éxito También El éxito desgasta También La verdad Pero la pandemia Nos mató El último año Todo por Zoom Nos perdió ¿Sabés qué perdió? Se perdió Algo No quiero quedar en eso Porque ya cuando vine acá Hablé de eso Pero se perdió algo de Che Termina el aire Y estamos hablando Che ¿Cómo estás vos? Bien Fijate si tal cosa No Mi mujer tal cosa Uy boludo Fijate al codo Aire ¿Y dónde están? Estábamos dando vueltas Charlando Quizá era más tiempo El que hablamos Fuera del aire Que al aire No literalmente Pero era un montón Y el Zoom hace que Aire Y después nadie habla Aire y nadie habla Y al perderse eso Se nos descarriló un poco Las relaciones Más allá del desgate De mucho tiempo Esa es mi visión No hay una explicación de nada Eso es lo que yo sentí Pero mando un beso A Cayetano A Jules A Jimé Que estuvo desde el primer día Con vos Y a mucha gente Que pasó ¿A quién? ¿Quién me queda? Me olvido No me voy a No os anoté Angarola Angarola Bueno Todos los productores Muchos Muchos Tania Que estuvo El último año Pero mucha gente Estuvo mucho tiempo Ese Kiel Sani No quería nombrar Porque si empiezas a nombrar Gente que pasó Pasó mucha gente Mucha gente Muchos columnistas Mucha gente No quería caer En el name dropping Pero un beso A todos los que pasaron Por este programa De corazón Dicho esto Sí Pero siento que este momento Recupera algo Me gusta La magia intacta La magia está intacta A mí muchos me dijeron Eso Sebastián La magia No No pero es verdad O sea para mí A mí me da un miedo Porque yo creo que es como Una fantasía De algo que Pero esto era chotis Es como No intacto Pasó mucho Un mago Pasó mucho tiempo Pasó mucho tiempo A ver No vemos los dos No vemos los dos Como Somos geniales Esto es muy grosso A lo lejos A lo lejos se ve bien Yo creo que no Yo creo que está intacta De verdad No sé que magia Yo creo que nos divertimos La magia puede ser Grandes trucos O una mierda Pero está intacta La gema Nos diverte Yes Creo que yo Saco algo bueno de vos Y vos de mí Y eso es un montón Muy bien Nos potenciamos Sí Muy bien Lugares comunes Hoy tenemos Tengo que decir algo Sobre Estoy a punto de pedir Te amo ahí en Inglaterra Así que mejor No dale Así que mejor Decí algo Digo algo Bueno este programa A mí me dio Muchísimo Muchísimas cosas Casi diría Además de Toda esta gente Increíble Con la que compartimos La vida Básicamente Los viajes Los momentos Todo lo que pasaba Fuera del aire Nuestras aventuras Con Harry A veces Íbamos juntos A la radio De destinos inciertos Durmiendo en lugares Absurdos O no tanto Me parece que Bueno algo que fue Increíble también Fue la cantidad De gente que conocimos Que vino de invitar Al programa Total Conocimos Muchos gustos O por lo menos yo Gente increíble Tengo una foto ahí Con David Byrne Escuchándome ¿Te acuerdas David Byrne? No Había otra radio Había otra radio Y lo metimos en el estudio Pasamos a Angie Woss Y es cierto Es una mierda ¿No te acuerdas Que pasó? No Pasamos a él Y el desierto es una mierda Cori Glover Que bajó del avión Vino sin bañarse No sé si te acordás No me acuerdo Yo me acuerdo Porque fue duro Realmente Cerati vino Uno de los primeros Que vinieron Moyo y Cerati Me acuerdo Fue un momento Porque estábamos Nosotros dos Con Cerati solo en el estudio No se sacó los lentes No pero un copado Un capo Muy lindo La charla divina León Gieco Fito Tocándonos las canciones Que le pedíamos Si fuera Al principio Estaba esa cosa De algo nuevo Que era Lo tengo acá adelante Y le estoy Le llaman a la guitarra Que era como Che me cantás El tiempo es veloz El tiempo es veloz Estaba cantando No lo podíamos creer Los que no lo podían creer También eran los directivos De la radio Que esperaban una radio Moderna de música electrónica Y estaba Celeste Carvallo Cantando Me vuelvo cada día más loca Pero bueno La verdad que sí Muy bonito Todo eso Muy bonito Es verdad Es verdad Un día le pedí Un día le pedí a Jard Que se ría Y no paró más Pero bueno La verdad que Increíble O sea Todo lo mejor El laburo más parecido A un no laburo Que tuve toda mi vida ¿Pero te parece raro Que haya pasado 20 años? O te decís Está bien Pasar 20 años Tengo un vínculo raro Con el tiempo Que es que Hay vínculos O cosas Con las que no se siente Que pasa el tiempo Y las veces Que volví al programa Sentí que si me sentaba En la mesa Estábamos de nuevo Al minuto y medio Ya era el programa Aquel programa ¿O no? ¿No? Como que En dos segundos Ya estamos haciendo La verdad Estamos inventando pavadas Bueno Eso es Medio que pasa Con alguna gente Bien Tengo también Los aniversarios De montaña rusa Ya me siento medio mirta Porque tengo el grupo De Whatsapp De aniversario Ya todo es muy viejo ¿Entendés? Sí, sí, sí Increíble Pero bueno Ahí vamos con Sí, no, no, no Feliz de la vida Bien Este programa creció muchísimo Después de que yo me fui Es verdad Hay algo que hay que decir Es verdad La época de oro De este programa Fue sin migo Como diría algún político Fue después de nosotros No, claro Lo digo porque a veces Parece como No, era la época No, la época dorada Del programa Fue después Es verdad Es cierto La época dorada Del programa Es esta Qué lindo Qué bonito Pero qué bonito De verdad Pero lo digo de corazón Yo siento que Después le escribí algo La madurez Sí, algo así Algo como La que más estoy disfrutando Pero es verdad Que hicimos cosas Hicimos muchas Muchas genialidades Llevamos el programa A otros lugares Después de este inicio Con ustedes Pero hoy estamos recordando Eso porque se cumplen 20 años de eso Hoy es el día Que voy a hablar En retrospectiva Después va a ser Todo el año de festejo Va a ser Para adelante Nilda Bueno Pensaba Porque obviamente No preparé Ni escribí nada Pero este programa Para mí Fue muy diferente A todo lo que hice Y Vos laburaste con muchos También Laburé con muchos Hiciste muchos programas De radio Hice muchos programas De radio Muchos celebrity Muchos talentos Como quieras O sea Mucha gente Pero este programa Si yo lo tengo que Poner en mi lista Tiene más que ver Con mi vida Que con la Con la profesión ¿Por qué? Porque voy a contarles O sea Yo no tengo hijos O sea Decidí no ser madre En algún momento De mi vida Pero lo más cercano Porque cuando vos Lo decías Era como ¿Cómo? Tenía que dar explicaciones Y demás Pero si yo tengo que pensar En lo que más se parece A un hijo Tengo que hablar De perros de la calle Porque fue Literalmente parirlo Sangre, sudor Lágrima Risas Emociones Nunca me vinculé De una forma tan Cercana A un trabajo Después aprendí Que no tenía que hacerlo Pero Te pusiste más fría Claro Después de perros de la calle Fue un antes y un después En mi carrera también Desde lo emocional Pero yo sentía realmente Que era mi familia Cuestión Una cuestión así De lazos de sangre Casi una tragedia Por momentos una comedia Era todo Obviamente que También En lo que vos hablabas De la gente que va Y que viene Ahora Después de 20 años Y Uno entiende Que la gente Aparece en la vida Cuando nos tiene Algo que contar O está bueno Compartir Después se va Y después se vuelve A encontrar Y es todo muy Entrada y salida Permanentemente Y no es nada Es para siempre También Y también En un momento Tuve que dar Un paso al costado Del programa Porque sentía Que el programa Para el programa Para mí Y para todos Y era lo mejor Y tomar una decisión Tan grande Con algo que uno Quiere tanto Para mí fue muy doloroso En ese momento Pero entendía Que era lo mejor Y no había manera De darle marcha atrás Y fue lo mejor Realmente el programa Creció muchísimo Y yo también Aprendí un montón Con paros de la calle Hice cosas que Digamos Me generó Desde lo profesional Abrir la cabeza Y el juego Para cualquier lado De animarme A proponerle a Andy Una cosa Que me parecía Un delirio total Y que Andy La potenciara De jugar Y decir No había nada imposible Sentíamos Que no había nada imposible Y eso está buenísimo Para todos Y está buenísimo Para tenerlo Como aprendizaje En la vida La buscamos Siempre O sea Yo creo que también Es eso algo Que me quedó Y algo que me gusta Transmitirle Al que está De la otra lado Y escuchando Hay que buscarla siempre Porque por más Que uno no entienda Por más que digas Estamos siendo Los más chotos del mundo Hay que seguir buscándola Y me parece Que eso es perros Acompañamos Salimos Hubo programas geniales Hubo momentos brillantes Y hubo horas y horas Horribles Sin embargo Las buscamos Y no tuvimos miedo Y avanzamos Horribles no Aburridas Aburridas No horrible Sí pero horrible Así que no pase nada Claro Decís bueno ¿Qué estamos haciendo? Porque hemos vivido Mil renuncias Y mil entradas Y volvemos a estar Y demás También hicimos La misión solidaria Hicimos la misión solidaria En ese momento Pero creo que marcamos Algo diferente en la radio Porque la buscábamos Porque salíamos A buscarla todos los días Y no importaba Qué Y no importaba Cómo éramos Y la salíamos a buscar Desde lo personal Ya les digo Si tengo que pensar En algo que se parezca A un hijo En mi universo De no madre Pienso en perros de la calle Y es así El vínculo que tengo Voy a estar Para cuando quieran Siempre Y el lazo Que tengo con cada uno De ustedes Es casi familiar Y también está bueno Decir Lindas palabras También está bueno Decir que el vínculo Con Seba y Nilda También tuvo un tiempo Que necesitó Que corre el agua Para recuperar Ese amor Pero es mágico El volver Y eso siento Que recuperamos Pero hay momentos Como una pareja Decís No sé No me hables 5 años Después nos cruzamos de vuelta Y somos amigos Y está lindo Pero 5 años Necesitamos cada uno Hacer algo Porque es con mucha intensidad Yo me acuerdo También aprendí con Seba Que no se puede retener A alguien que se quiere ir Lo aprendí en un laburo En una amistad En una pareja Si la otra persona Se quiere ir Tratar de Pará acá Esto y te ofrezco Esto y te ofrezco Esto Viste la de No se puede entender La de un gerente Viene Te voy a ofrecer Un montón de plata Si no está No está No se puede No se puede Porque es el momento Pero sirve para los oyentes Sirve para todos Esa cuestión de no retener Porque en la vida No sabés con quien te cruza Y me parece Y por ahí viene algo Que está buenísimo también Pero ese miedo a lo desconocido Prefiero retener Lo que ya conozco Pero lo que ya conocés Se quiere ir Y me pasó un montón Y en otro tiempo Desde Pero pasó con vos También te fuiste de laburos Que te deben haber querido retener a vos También También Que sentía ya estaba Me gusta O no Sí Ni hablar Un rato Ni hablar Y me parece que en esta carrera También esta cuestión De ser permeables A los momentos del otro Decir bueno A lo mejor Mirá Es lo mejor que te puede pasar Estás seguro en tu trabajo Estás genial Y sentís que no Lo sentís que no Y no te lo podés caretear a vos mismo Tenés que irte Gracias Nilda Gracias también Gracias Seba Le voy a presentar a alguien Que ustedes conocen bien Harry Sí Te voy a presentar A alguien que conocés bien Vamos a ir al triple Zoom Por favor Lo estoy viendo acá en el Zoom Hace un rato Ah ya lo estás viendo Me olvidé yo Porque me dijeron que estaba Y me olvidé Pero me encanta Que espere un poco Fue Es el hombre que vino Le dije Vos tenés que trabajar en Perro de la Calle Y se infartó Y su vida cambió para siempre Casiari buen día Buen día ¿Cómo les va? A todos Me gustaba juntarte con De Caro Siento que ustedes dos son Son algo juntos también Llegamos muy bien Yo lo quiero mucho De Caro No nos vemos tanto como deberíamos Es cierto Pero lo quiero mucho De Caro Estamos tratando de meterte Todavía no te vemos en el Zoom compartido Pero Ahí está Ahí está Ahí está Harry Ahí va Casiari ¿Cómo estás Hernán? Muy bien Escuchándolos desde el principio Desde las nueve en punto Porque es un día muy especial Entonces estoy Como más me gusta estar Dentro de esta constelación Es decir como oyente Y estoy escuchándolos desde el principio Escuchando la voz de Nilda Y a Seba Y recordando a viejas épocas Como oyente Hernán está desde el principio Como oyente Muy fuerte eso Y bueno Yo lo conocí cuando él trabajaba con Con Mario Pero muchos no lo conocía Y Versailles Y lo sacamos al aire Lo sacaban más ellos Y yo dije Este flaco es muy bueno Vivir en Barcelona Y cuando vino un día Me dijo Vengo a vivir a Buenos Aires Y yo le dije Quiero que seas con mi tía Para la calle Me dijo Me encanta Dale Hablemos la semana que viene La semana que viene Estaba internado A punto de morir En un infarto En un infarto de su vida Lo cual generó historias Películas Amazon Prime Video Netflix Compraron guiones Y muchas otras cosas Pero así fue Y diciembre Nunca se Una vez que revivió Nunca se fue Es verdad Es verdad Hace ya seis Casi siete años Que ocupo un lugar Diferente al de oyente Que es el lugar De columnista Y que empecé a entender Creo que empecé a entender Que existe la posibilidad De generar lazos Cariñosos de amistad Con gente Vos sabés que yo soy muy Reacio Incluso muy antisocial Tiene un solo amigo Chiri Y no quiere ampliar Genio Chiri Y Si un genio Puede tener más amigos A veces basta Chiri Claro Si tu amigo es un genio Si tenés a Chiri No necesita más amigos Cuando encuentro No, pero de verdad Digo A mi me costó mucho Incluso Decirlo en voz alta Pero Es algo que siempre Desde que estoy en Argentina Me gusta mucho hacer Una vez por semana Y nunca hay nada Que me guste hacer Durante tanto tiempo Una vez por semana Y en cambio esto Y tiene que ver mucho Harry Y tiene que ver mucho Pablo Y tiene que ver mucho Andrés Y en el momento En que estaba Cayetano Y Gabriel También tenían que ver ellos Y Flor Y también Jimena En su momento Y ahora obviamente Los chicos que están Pero hay algo de buena onda Por atrás Que el que da una vez por semana Entiende Que a mi me parece Que en esta nueva fórmula Me parece que Evelyn Ha entrado increíblemente En esa sintonía Para mi tuvo toda la vida ¿Viste? Da esa impresión A mi también me da esa impresión Digo Me siento El primer día ¿Sabes lo que le dije? Le dije ¿Qué? Vos tenés que ver Le dije algo cualquiera Va a parecer como que te diga Che fui a jugar en el fútbol Y digo Mirá Si yo soy Messi Vos Cualquiera Pero hay un referente Que lo heredamos siempre Que le dije el primer día Que es Howard Stern Siempre es como alguien Que en la radio americana Hizo muchas cosas Que siempre lo tenemos ahí Mirándolo Y él tiene su Que está en la película Private Park Su locutora Que es mucho más que eso Él la defendió La querían echarla No sé qué No sé qué Y está ahí siempre Robin Se la pusieron a Robin Exacto Cuando él llega a la radio En realidad la hereda La hereda Ella venía de como Se sorprende Claro Y siguen Siguen juntos Y Evelyn está ahí Vos me le daste No fue Yo te heredé Vos llegaste y yo estaba de volte Yo te adopté Sí Bien Y Hernán Trajo algo Yo digo Quiero que escribas algo Hernán Sí ¿Sabés que sí? Y traigo un recuerdo ¿Te costó? No, no, no No, no Porque sabía bien Por dónde quería ir No es algo largo Ni es demasiado llamativo Pero es algo Que tenía ganas de contar Porque nunca te lo había contado a vos Ni en privado Para, para, para No pienso leer después de Cassiari Sí, no, no Tranqui No, no, no Si voy a leer bien De Cassiari No, boludeces no Ya me hizo quedar mal Nilda Me hizo quedar mal de cara ¿O no? No Evelyn también va a hablar No, pero No, no No tengo nada Es un recuerdo Nada más Está todo bien Dale, tíralo Realmente Hace lo que quieras Mira Está todo bien Y está bueno Que esté Nilda Y que esté Seba también Porque es un recuerdo De esa época De los 20 años Que tiene Perros Yo viví solamente Los últimos 6 Como columnista O sea Soy Sigo siendo nuevo Como columnista Pero Porque durante Creo que fueron 10 O 11 Fui oyente De verdad No No que escuchaba Una vez sí Otra vez no Incluso Siendo Una competencia Directa En 2012 2013 Estaba como La misma hora En otra radio Pero era oyente De este programa Incluso cuando estaba Haciendo cosas En Vórter Yo nunca conté Cómo llegué A ser oyente No se lo conté A Andrés En privado No lo conté En público Nunca Creo que se lo conté A Chiri En ese momento Del año 2004 Era noviembre Del año 2004 Yo vivía En Barcelona Y en ese momento Mi carrera Empezaba A despuntar Por un camino Que yo no había pensado Que era escribir En un blog Que para mí Era un hobby En ese momento Pero tenía un blog Se había empezado A hablar mucho De ese blog Porque le habían dado Un premio En Alemania Como mejor blog Del mundo Salió en Clarín Un día Y algunas radios De Buenos Aires Ya empezaban A llamar Para hacerme entrevistas Todas entrevistas Calcadas Qué es un blog Por qué vivís En España Cómo ganás dinero Con eso Era todo Más o menos Lo mismo Y una mañana Noviembre del 2004 Principios de diciembre No lo tengo claro Porque no hay grabación La busqué mucho Para esto Y no hay grabación Me llaman De la producción Supongo que Nilda Supongo No lo sé Un programa llamado Perros de la calle Digo que ok Y un rato después Me ponen en línea Yo en Barcelona Ustedes en Buenos Aires Yo no sabía Que Andy hacía radio Por supuesto Lo conocía De la tele Y en mi cabeza Andrés era Un periodista extrovertido Mi última televisión Había sido 1999-2000 Me caía bien El personaje Pero en mi cabeza Era el personaje De la tele Andrés Y además Como lo primero Que me dijo En la entrevista Fue una canchereada Lo ubiqué En ese rol De canchero La canchereada Fue esta Estábamos hablando De mi blog Orosay Que era muy nuevito Él lo estaba leyendo Mientras hablábamos Al aire Vio que el blog Tenía un contador De visitas Activo Y me dijo Fijate en dos minutos Cómo se te llena de gente Me dijo Un boludo Mencionó Andrés al aire La dirección del blog Y noté Cómo inmediatamente El contador Se disparó Que es una cosa Que suele pasar siempre Ahora Incluso cuando Ahora hay métrica Ahora todo es métrica Pero en ese momento Era lo único que había Que te muestren algo Igual un boludo En ese momento Había un contador De visitas online Que vos embebías En tu blog Y te decía Cuánta gente había Cuando empezamos a hablar Había 37 personas A los 10 minutos De conversación Con vos Había 150 240 340 Y se empezó A jugar a eso A ver cuánta gente Entraba Fue muy divertido Y ahora Después Y este me lo acuerdo Muy clarito Me senté En un sillón giratorio Que yo tenía En esa época Y nos pusimos a charlar De cualquier cosa Me di cuenta Al toque Que no era una entrevista Como las que me estaban Haciendo en esos días De un segundo Para el otro Fue De repente Una conversación Entre dos amigos Generacionales Lo que empezó a pasar Aparecieron códigos Ironías suavecitas Complicidad Una complicidad Muy fluida Y yo empecé A sentir Sentado al teléfono En Barcelona Una tristeza Muy rara Mientras hablaba Con Andrés Mi cabeza Entendió Que yo necesitaba Un montón Conversaciones Como esa Y que el lugar Donde vivía No me iba a dar Nunca Conversaciones Como esa Y que yo me estaba Poniendo un poco gris Sin esas conversaciones Estoy hablando Del año 2004 Yo ya llevaba Tres años y medio Cuatro En Barcelona No quiero decir Que esas conversaciones Sean mejores Ni que sean peores Pero había algo En esa fluidez Con la que yo estaba Hablando con un desconocido Que era algo Que yo necesitaba En ese momento Por eso digo Que antes que oyente E incluso antes Que columnista Yo fui Como primera cosa Entrevistado De perros Un entrevistado Cualquiera De finales Del 2004 Yo estoy seguro Que ninguna De las personas Que están ahora En la mesa Nilda Seba Andrés Se acuerdan Que hablaron Conmigo Esa mañana Me imagino Que Si fue Nilda Habrá agarrado El diario Vio que un gordo Vivía en Barcelona Y que había ganado Un premio Con un blog Y llamó Andy no sabía Quién era yo Claro Claro Sabés que un día Vine Nilda Y ella No se acuerda Y yo Lamentablemente Es una cagada No tener archivo Nada Y me dijo Hoy vamos a hacer Una nota Me dijo De un pibe Que tiene 16 años Está en Barcelona Parece que la rompe Está ahí en Barcelona Y sacamos al aire A Lionel Messi Y nadie tiene ese ¿Entendés? Qué maravilla Era un pibito Que no sé Se ve que daba nota Porque era No sé Habrá salido en el diario El pibe Una promesa Estaba ahí viviendo Y no creo que nadie Tenga esa entrevista Tampoco Son cosas Bueno No importa Pasó Está en la cabeza Y a mí me pasó eso Vos no No sabías Quién era yo Pero hablamos Y en esa conversación Conocí el programa Por primera vez Y además de Andrés Había otras voces Yo no las conocía Pero muy rápidamente Entendí que eran Todos amigos Entre ellos Entendí que hablaban Como hablan los amigos Que se chicaneaban Con dulzura Que perdían el hilo De la conversación Y después volvían Entendí que seguramente Se juntaban Todas las mañanas Con ganas De hacer radio Y me sentí Más triste todavía Yo había elegido Un lugar Para vivir Donde no me iba A pasar nada de eso Me iban a pasar Otras cosas geniales Pero esas Justamente esas No Complicidad No Radio entre amigos No Oyentes con pinches No Esas no me iban a pasar Pongamos que esa entrevista De las que les estoy contando Fue un martes Pongamos que me sentí Tremendamente vacío Cuando corté Que me quedé sentado En el sillón giratorio Preguntándome Cuánto iba a tardar Yo En perder el acento Cuánto iba a tardar Yo En tener que hablar Con Chiri De viejas hazañas En vez de hablar De hazañas nuevas En qué momento Alguien iba a hacer Un chiste muy argentino Y yo me iba a quedar afuera Sin entender Cuánto iba a tardar En olvidarme Del olor de los jazmines Pongamos que esa entrevista Fue un martes De noviembre Del 2004 Bueno El miércoles Al día siguiente A las 3 de la tarde Mías 10 a.m. de Argentina Yo empecé a ser oyente De perros de la calle Y durante 10 años Durante 4 horas al día No me sentí solo Harry, dale vos Hermoso, Hernán Te dije, boludo Te dije Fuerte Hermoso Hermoso la verdad No, preparé algo chiquito No se aforro No, preparé algo chiquito Una tontería Ahora que es un hombre Del campo ahí Con el campo de fondo Y que lo estamos viendo En el zoom Divino Divino Bien Evelyn Vas a hablar, eh No, dale Andrés Sí, Evelyn ¿Es ahora o querés Después de Harry? Es que no Yo no tengo Ellos armaron textos Yo honestamente No armé nada Porque no O sea De los 20 años Estuve dos El presente Uno en pandemia O sea que no cuenta Caí de casualidad Porque Pandiela Me conoció Y a las 3 semanas Haber entrado A la radio anterior Me dijo ¿Cómo te ves en perros? Y yo lo miré como ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? Y Y fue Fue un año muy raro para mí Porque yo no los conocía Los fui conociendo Trabajando con ustedes A vos te conocí mucho más tarde Porque Habías estado No sé Como dos meses afuera No me acuerdo Y Y cuando te vi la primera vez Tenía esa impresión Esa cosa de De Andy Andy Kutnesoff Y la verdad que Después los empecé a conocer Entré en un año muy Muy raro De ustedes Yo no viví El momento que vivieron Los oyentes De De máximo esplendor De ustedes como equipo La verdad A mí me tocó Otra parte El pandémico Claro Es que el pandémico Por sumte Me tocó otra parte Yo vi a su cara A las 8 de la mañana Con ganas de morir Digamos Ese año Fue así También fue una del 2020 También Fue difícil Fue un año difícil Para todos En la casa Recuerdo que estuve El último programa Donde estuvieron todos juntos Me hiciste hablar Yo me quería morir Que me hiciste hablar Porque yo estaba en ese Zoom Pero que iba a decir Si no tenía nada para decir Estábamos ahí Y nada Yo te digo Y sigo repitiendo Yo siento que llegué Y la fiesta Ya estaba armada Ya está toda la gente Ya está puesta la mesa Acordado de los globos Está todo ¿Entendés? Me siento una ladrita Diciendo algo Lo único que puedo decir Es que yo sí Sé Que tengo Un privilegio enorme De estar acá Y estar trabajando Con ustedes Y estar aprendiendo Lo que estoy aprendiendo Y es una plataforma Muy grande Por la cual Muchísima gente Me conoce Ahora Y eso se los tengo Que agradecer a ustedes Y admiro muchísimo A todos A vos A Harry A Casiari A ustedes también Estoy hablando De los que conozco Trabajando día a día Azuca Nada Me siento un aprendiz Todavía No termino de Decir Este programa Formo O sea Estoy en este programa No siento que lo haya hecho Todavía No, no Estás y ¿Qué pasa? ¿Y querés comer eso? Te queremos Gracias Yo también los quiero Bueno Le toca A Harry Tiramos unos temas Y después yo leo algo Y seguimos Y después Muchos mensajes de oyentes Que quiero escuchar De cada uno De su vida personal Que está bueno ¿No? ¿A qué número bebé? Al 11 6861 1043 Sería lindo escuchar audios Ustedes Todavía me sale el teléfono De la otra radio Porque son 19 años Entonces no No decirlo yo Si no me la notan Bueno Voy a eso a Cayetina también Me acordé Cayetina Cori Ayer que estuvimos con Cori Queríamos enganchar con Cori ¿Te acordás de novia? No funcionó Se quería salvar Estudiar medicina Las aperturas Eran increíbles Las aperturas ¿Cómo se construía La apertura De Perro de la Calle? ¿Cómo se construía? Se construía Desechando 5 aperturas Por minuto Era una máquina Cosas que podrían haber sido Aperturas De cualquier programa Eran desolvidadas Al instante Y pasaban otras Y otras 7, 8 temas Apertura de una hora y 10 Una hora Hoy sigue pasando Sí, no, pero digo Con un ritmo Y un nivel de delirio Impresionante La gente preguntaba ¿Ustedes se ponen de acuerdo antes? ¿Escriben un guión? ¿Tienen ahí la lista de temas para hablar? No Terrible ¿Tú problema con el desayuno? ¿Tú problema para despertarte al aire? Sí Hipoglucemia Traigan algo dulce Llegaba tarde Peña Peña Las tradiciones con Peña Con un champagne Cuando Peña estaba Bueno, Peña que nos llamó Nos insultó el primer día ¿Cómo era? Llamó a Peña, chicos Los odio Voy a matarlos Había momentos tensos Había momentos tensos Mirá, me costó Peña Quiere hablar al aire Qué bueno, ponelo Claro Morirán Terrible Eso es lo que conté El otro día Omar la viene Manda un beso Sí Harry, ¿lo tenés? Sí, señor Después vamos con un poco de música Música de la época Música de la época Ah, por favor No pongas El tema que te dije Va después de Seed for to the floor Félix Dajau Un beso a Pablo Olete Que fue muy importante Pablo Olete Quique Prozen Es el que me lleva Le mando un beso grande Y Pablo Olete Sé que estuvo La mayor parte del tiempo Como director de Metro Mil historias Tenemos con Pablo Olete Peleas, amores, viajes Un gran, gran director Que tuvo la radio Que era el jefe Andrés Pandiela Que ahora Pandiela Es un amigo Y es un genio Lo que está haciendo Con Urbana Play Y todo eso Pero un beso a todos Los que nos ayudaron Harry Bueno Algunos lo deben saber Porque ya he hablado de esto Pero yo sufro De síndrome del impostor El síndrome del impostor Es como esa sensación Recurrente De que todos tus logros Son inmerecidos Y de que en cualquier momento Alguien se va a dar cuenta De que eso es un fraude No es joda No me pasa solo a mí Estoy seguro Creo que a muchos De los que están escuchando Les pasa o les pasó Hola Bueno, ves Ahí tenés Yo entré a Perros de la Calla De casi 18 años Pasé la mitad de mi vida En este programa Y creo que soy De la generación Que no dura tanto En un mismo trabajo Entré sin saber Absolutamente nada De lo que se hacía En una radio Me imagino la alegría De Nilda En su momento Cuando le pararon Un chaval al lado Y dijeron Tomá Este pibe no sabe hacer nada Hace algo con él Y el síndrome del impostor No me deja olvidar eso Yo ocupé un espacio Que tendría que haber ocupado Alguien con más méritos Con más experiencia O un estudiante de radio O algo así Pero hay un lado bueno De no saber nada Y es que podés aprender todo O sea Nunca es todo Pero se entiende En esta media vida Que tendría que haber sido otra Pero que fue esta Porque tuve suerte Viví experiencias Que jamás pensé Que iba a vivir Vencí miedos Vencí inseguridades Todavía me estoy peleando Con otras Pero bueno Ya sé que se les puede ganar Y la verdad es que Jugar cuando sabés Que podés ganar Hace que el partido Sea totalmente distinto Perros me hizo Creo una mejor persona Me hizo cuestionar prejuicios Me hizo dudar Me hizo preguntarme Me hizo estar en contacto Con gente que piensa distinto Y aunque mis compañeros No me lo reconozcan Ni me lo vayan a reconocer Aprendí a dar la razón Y admitir cuando me equivoco Mentira Gracias a Perros Conocí y confirmé Algunos ídolos Bajé algunos otros De los pósters Me animé a pegar Otros pósters Que nunca me imaginé Que iban a estar En la pared de mi cuarto Metamóricamente lo digo Porque ya no pego Pósters en la pared De mi cuarto Porque gracias a este programa Conocí también a mi mujer Y ahora soy más feliz Pero ya no pego pósters Me encantaría poder expresar bien Lo que siento Con estos 20 años Me gustaría poder Convertirlo en un mensaje De autoayuda Honda Pelea por tus sueños Nunca te rindas Y te caes levantate Esas cosas Pero los que me conocen Saben que eso no sería Muy auténtico Y me salen otro tipo De reflexiones Porque la verdad Es que yo no peleé Por mis sueños Yo los empecé a vivir Antes de saber Que eran mis sueños Yo soy hijo de la suerte No del sacrificio Pero sí les puedo decir algo Que aprendí trabajando acá Y que aplica al trabajo A la familia A la pareja A los hobbies A los amigos A lo que sea No importa si pelearon o no Por el sueño Si se pelaron el lomo Si la remaron desde abajo Y todos esos clichés Lo que importa Es identificar el momento Darte cuenta Cuando lo estás viviendo No darlo por sentado Eso también me lo enseñó Este programa Y hacer todo lo posible Para no despertarte Para disfrutar del sueño Para alimentar Lo que crezca Y eventualmente Que el sueño Se vuelva a tu vida Y en el mejor de los casos Que tu vida te guste Así que gracias Andy Por estos 20 años Gracias a todos Los compañeros que tuve Que tengo Y que tendré En Perros de la Calle De todos Aprendí algo De algunos estoy aprendiendo ahora De otros aprenderé Cuando lleguen ¿Los voy a nombrar a todos? No De ninguna manera Lo desaconsejo siempre Si empezás a nombrar gente Es obvio que te vas a olvidar de alguien Pero seguro Gracias Andy Porque sin vos No estaría acá Estaría despierto Vaya a saber En qué vida de mierda En vez de estar acá Feliz Engañándolos a todos ustedes Y acá pienso seguir Haciendo lo que puedo Como puedo ¿Hasta cuándo? Y hasta que se aviven Amigas y amigos Hasta que se aviven Te amo Hermoso Muy lindo Hizo el perro Rengo Porque era muy bueno Lo que tenía Era muy bueno Lo de Caceri Claro Siempre es bueno Lo que tiene Amigos y amigas Queremos tu Tus 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 mensajes Tu recuerdo Tu recuerdo Lo que vos tengas ganas De decir Nos vamos a tratar De meter muchos mensajes Y ahora Lo que quería hacer Era Poner un poco de música Y entonces Es muy difícil elegir La música que pusimos En este programa Lajo y Bushwaka Había muchas cosas electrónicas Y no sabíamos Ni lo que era Lajo y Bushwaka Jimmy Baner Y nosotros queríamos Poner las pelotas Sumo, cosas Y era una lucha Y venía Nos agarramos No se podía No se podía Porque claro Estaba rock and pop Y nosotros éramos Los hermanitos Con problemas Y entonces No nos dejaban poner Nada nacional Entonces era como Claro, nada nacional Entonces nos daban Los DJs A las 9 de la mañana Y a las 10 Al principio Y decíamos Pero escuchame Esto no emociona Nadie La yo Bushwaka Poné esto Topo la mes Y muchas otras cosas Pero Elegí esto Porque El 2 de julio De 2005 Un viaje Inesperado Que me lleva A la radio Junto con Matías Martín Y fue Coluber Fue Fue Lete Fue Quique Prosen Ripol Ripol Marcelo En ese momento Nos llevan A Live Aid Quizá el mejor concierto O uno de los tres Mejores conciertos De la historia Repitiendo esa cosa Del Band 8 De 1985 Llegamos ahí En el High Park De Londres Y estaba tocando Paul McCartney Con YouTube Juntos en escenario Así arrancamos Y entonces ¿Por qué traigo esto? Porque en un momento Era Elton John Yo voy al baño Estoy cansado Porque no podíamos más De lo que era El cuerpo No se bancaba Tanta emoción Tanto artista Cuando Cuando estaba ahí A veces veo la foto Pienso Y hoy A la mañana Cuando vine en este viaje De una hora Escuchando estas canciones Dije En el momento No sé si lo aprecié tanto Y la vida tiene todo que ver Con tratar de vivirlo En ese momento Entonces me dio una emoción Y dije Yo estuve ahí Estuve Escuché esto en vivo Pero no sé si lo pude disfrutar Tanto como ahora Estos temas Elegí tres Que los podemos ir pasando Zúcar rápido Por ahí no escuchaba Hasta el final Son quizá de los más sonaron En Perros 20 años Le va a gustar No son Es imposible elegir música De 20 años En una radio Que imagínate Todo lo que pasó por acá Pero estos tres Representan la historia De este programa Así que Buenos días Después les voy a leer algo Pero Arrancamos con estos tres El Live Day 2 de julio Del 2005 Yo estuve ahí Y vos de alguna forma También I walked across An empty land I knew the pathway Like the back of my hand I felt the eyes Beneath my feet Sat by the river And it made me complete Oh, simple thing Where have you gone I'm getting old And I need something To rely on So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired I'm getting tired I'm getting tired I'm getting tired I need somewhere To begin I came across I came across A fall on tree I felt the branches Are they looking at me Is this the place Is this the place We used to love Is this the place That I've been dreaming of Oh, simple thing Talkin' about it Somewhere only we know Grace can be the end Of every thing So by jump we go Somewhere only we know Somewhere only we know Come on then It's your turn So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired And I need somewhere To begin Until you haven't met In why don't we go Talkin' about it Somewhere only we know Grace can be the end Of everything So by jump we go So by jump we go Feliz cumpleaños Yo tengo el recuerdo De escucharlos desde 2006 En la galería De una casa que alquilábamos Con mi familia Mi papá y mamá Mi papá muere Empecé a estudiar En la facu Ciudad universitaria Tengo el recuerdo también De ir a las clases Con ustedes en los oídos Me recibí Empecé la segunda carrera Murió mi mamá Y bueno Acá los escuchamos Desde mi taller Todos los días Hay un montón de mensajes Vamos a escuchar ahora Bueno Antes de decirle Que una sub Con tasa de 14.90% A 12 meses No deje pasar esta oportunidad Conocer las 10 cosas Que tenés que saber De Ford Territory Para vos Claudio Y un poquito más De esta música Seba Esto te vas a acordar También de Live 8 Pero de golpe Estaban todas las bandas Que escuchábamos Muchos escuchamos Esta banda también Sonó mucho Está diciendo No importa Cosas de Live 8 Que no importa La fuimos a ver juntos Esta banda La fuimos a ver juntos Sí, un barro había Totalmente ¿Vamos a comer con? No me acuerdo Conocido conductor de noticieros Sí Estos son los killers All the scenes That I've done Is there room For one more Son One more Son If you can Hold on If you can Hold on Hold on I want to stand up I want to let go You know You know You know No You don't You don't I want to shine on In the hearts of men I want to meet him From the back Of my broken heart Another heinous Another heartbreak I'm so much older That I can take In my affection When it comes and it goes I need direction To perfection No, no, no Let me out Yeah You know you've got to Help me out Yeah Watching me on the back You know you've got to Help me out Yeah When there's no way When there's no way Rest to run Is there room For one more Son Cause these changes They're changing me The gold-hearted boy I used to be Yeah You know you've got to Help me out Yeah Yeah Once you put me on the back Burner You know you've got to Help me out Yeah You're going to Bring yourself down Yeah You're going to Bring yourself down Yeah You're going to Bring yourself down I got the soul But I'm not a soldier I got the soul But I'm not a soldier I got the soul But I'm not a soldier I got the soul But I'm not a soldier I've got a soul that I'm not a soldier I've got a soul that I'm not a soldier I've got a soul that I'm not a soldier Yeah, you know you've got to help me out Yeah, I don't want you to be on my hand Buen día perritos, buen día Andy, Eve Feliz cumpleaños Les quería contar mi historia con la radio Me acompañan desde hace muchos años cuando arranqué a estudiar Y ahora ya estoy por recibirme Y me acompañaron en todo este camino Que bueno, tuve un montón de cosas Alegría, tristeza, frustración Y todo, pero siempre Tratando de buscar lugares como este Para que me levanten el ánimo Para que me hagan compañía Y muchas gracias por todo eso Y bueno, sigan así Me encanta este nuevo perro Me encanta Eve Y su sube baja de emociones Y Andy, bueno, qué decirte Bueno, mi nombre es Romy De Rosario Así que les mando un beso Y feliz cumpleaños Y acá estamos Escuchando los Killers Un poco de emoción Ya está corriendo Me está corriendo la emoción Ahora les voy a leer algo que escribí Cortito Para compartir con ustedes Muy feliz de estar acá Estoy contento Esto es buenísimo Qué bueno Estoy feliz Hermoso Hermoso ¿Cómo te cayó el licuado? Muy bien ¿Cómo te cae un licuado de banana? Perfecto Se lo tomó muy rápido fue Pero tenés 10 Fue en contra de las 10 ¿Se te fue la 10? Mejoró bastante Y otro más Amigos Después voy a poner un poco más de música Azúcar Ahora si les parece Tanda y leo algo Tenemos muchas sorpresas para hoy todavía Después vamos a hablar de Sofía Ayer jugamos al tenis Ayer jugamos al tenis Estuvo duro el partido Hacía mucho calor Mucho sol Ella me desafió al tenis Yo empecé hace 3 meses Y los dos queríamos decir A ver quién miente Los dos dijimos la verdad Estamos empezando Pero estuvo lindo Estuvo muy lindo Muy parejo Muy peleado Pero mantuvimos un lindo peloteo Es más Los de afuera nos decían Qué lindo punto ese Y digo Eso se valora Yo sentí En un momento Estaba lleno de gente Mirando por la reja Y yo dije ¡Epa! La estoy rompiendo con Sofía Increíble No, estaba bailado Estaba verdasco Ganador de la Copa de Elis Entrenando La gente lo estaba viendo Y dábamos vergüenza En gym Jugando al tenis No, no, cualquier cosa Sí Lo dimos todo igual Corrimos Lo dimos todo Salimos De hecho Uno de los dos que ganó Eso no lo dijimos todavía Quién ganó Se tiró al piso ¿Cuál? Rafael Nadal Al ganar un Tuvo que poner todo a lavar Un pelotudo Porque todo el polvo de ladrillo No sacás más Se tiró Se tiró Qué ridículo Me arrepentí Yo digo Se arrepintió El que ganó por un punto Lindo partido Sofía, bienvenida A Perra de la Calle Muchas gracias Son las más nuevas vos Te digo Me emocioné recién muchísimo Es verdad que soy nueva Pero no soy tan nueva Porque los escuché de siempre De siempre Desde que yo empecé A escuchar radio En realidad Porque tengo 28 Arrancaron ustedes Cuando yo tenía 8 Y mi mensaje acá Duro Duro Pegó sin pelota Duro Duro Sin pelota En la cara Hasta cuando hay terfi A la red me dio en la cara Eres joven Ser la más joven No 8 años tenía Entendemos, ¿no? 8 años tenía Maya también, claro Maya también Mi sobrina, claro Maya Yo me morí Maya acaba de dirigir un clip Donde está Sebastián Claro, salió ayer Fuerte actuación Maya que venía chiquita Y hablaba al aire Pero es muy lindo Como otras generaciones También se sentían tan identificados Con lo que pasaba Y era tan entretenido Y divertido escucharlos Y algo que dijo también Cassiari Lo de no sentirse solo Aún cuando uno está Pasando un mal momento Y ustedes estaban ahí A mí lo que me pasó fue Cuando me dijeron Que iba a empezar a hacer radio Yo conocí a Cayetano Y le dije Me gustaría Ir a presenciar Un programa de perros Y me parece Que lo que me pasó a mí Le pasó a mucha gente Que por ahí estudia comunicación Que era un aspiracional Muy lindo Perros Quería entender Cómo funcionaba La magia de ustedes Como si se pudiera imitar No se puede imitar Pero sí la quería observar Cómo sucedía Lo que ustedes transmitían Al aire Esa era mi intención Una vez que yo tenía Que empezar a hacer radio Y yo les quería agradecer Hoy particularmente 20 años Por nunca regalar nada Nunca dejar al azar Nunca dejar de intentar Nunca faltarle el respeto Al aire Ni a la compañía Del oyente Siempre valorarlo Y siempre ir por más Todo el tiempo Y me parece Que esa es una forma De valorar este lugar Que tienen ustedes Que lo construyeron Lo crearon Y del otro lado Tanto se disfruta Gracias por nunca regalar nada Eso Gracias Sofía Gracias Tampoco te regalamos Ningún punto ayer Claudio Siebra Nuestro productor Nuevo Parece que toda la vida Lo sufrí Pero no Hace muy poquito Entró Un beso a Lu Calderone Que está de vacaciones Igual que Harry Vamos a una tanda Y hacemos eso Hay muchas más sorpresas Todavía hoy Suena la radio Suena Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Seas team verano O team invierno Si tenés conexión total De personal En tu casa Y en tu celu Te damos 10 gigas gratis Activalos en la app Mi personal Personal Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Válido el 28 del 12 Del 2021 El 28 del 2 Del 2022 Telecom Argentina General Hornos 690 Cava Cuy 30 63 94 53 73 8 Te presentamos La nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas Amigas Y eso Mis queridos amigos Es lo que hace Que esta cerveza Tenga más cuerpo A intensidad Porque así Son las amistades acá Doble Malta Doble sabor Bebé con moderación Prohibido a su venta Menores de 18 años Estamos invocando Al espíritu de Valdemar Valdemar Tu esposa Anita Está aquí Para hablar con vos Mi amor Decime que hago Con la plata Que encontré Detrás de los mosaicos Del baño Pregúntale a Satoshi SatoshiTango.com Invertí Compra Vende Bitcoin y Ethereum Estás listo para jugar En las tapas blancas De 500 mililitros De Coca-Cola Sprint y Fanta Hay más de 15 millones De premios Si sale vale otra Cángela por cualquiera De las marcas participantes Si encontrás un código Envíalo por WhatsApp Al 1164395200 Y participá Por uno de los 10 cupones Por hora de mil pesos Para tus combos Con Coca-Cola En pedido ya O por uno de los Kit Gamers semanales Un gamer siempre acepta Un reto Promoción sin obligación De compra Para más información Consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar Barra novedades Valida en toda la República Argentina Con excepción de las provincias De Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta Desde el 1 de febrero de 2022 Hasta el 15 de marzo de 2022 Ambas fechas inclusive O hasta agotar el stock total El premio que ocurra primero Verano La Cardeus Verano de sale Ahorra 25, 30, 40 y hasta 50% 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Amplia tus horizontes En la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos cama totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides FM 104 3 Buenos Aires Urbana Play En minutos llega Tiempo de compartir Junto a Heineken Te proponemos vivir Un verano más fresco Llámanos Jugá Divertite Y llévate mucha cerveza Para disfrutar Este verano Movete con Heineken Y perros de la calle Beber con moderación Y prohibida su venta Menores de 18 años Si tomaste No manejes Este verano Se comienza el año riendo Solo Mi viejo se iba de vacaciones Ya estaba nervioso Pasándola mal en el auto Cuando llega tarde Cuando llega tarde Listo Ya está Salimos tarde Fernando Sanjiao Presenta su nuevo Unipersonal Solo Puro stand up Pura risa El día está perdido Sábado 23 horas En el paseo La Plaza Entradas en plateanet.com Que tus decisiones dependan de vos No de la suerte Elegí todo 102 plus Vitaminas Minerales Y energizantes naturales El extra de energía Que necesitas Todos los días 102 Activa tus buenas decisiones Verano a rayo de sol Vas caminando por la calle Y sentís que te prendes fuego A cada paso No llegas más a tu casa Decidí subirte a un taxi Antes de derretirte Y el chofer te dice Discúlpame No me funciona el aire acondicionado No te molesta, ¿no? Que momentos como este No te hagan transpirar Mejor Proba el nuevo Rexona Clinical en aerosol Que te ofrece La máxima eficacia antitranspirante Incluso en situaciones De calor extremo Rexona no Nunca Jamás Ni con 35 grados Te abandona Hace 100 años Empezamos un proyecto Que impulsaría Un país entero Una compañía de bandera Para acompañar Por siempre A nuestra bandera Impulsando autos Motos Aviones Barcos La industria El trabajo El federalismo El campo La inclusión Los pueblos Impulsando un país entero En YPF cumplimos 100 años Impulsando lo nuestro Ya está disponible La nueva serie de Star Wars En Disney Plus Te sientas en el tono De tu antiguo jefe Sigue los pasos de Boba Fett Luego de los eventos De The Mandalorian Si le hubieran dicho Esa insolencia hallada Los hubiera arrojado A las fieras Por favor Habla libremente El libro de Boba Fett Serie original Disney Plus Todos los episodios disponibles Contenidos sujetos a disponibilidad Para mayor información Consulte www.disneyplus.com Compartir Urbana Play Nos ves y nos escuchas En vivo Y on demand En nuestro canal de YouTube Urbana Play 104.3 Somos tu radio En el formato que quieras Dicen Dicen que de los errores se aprende Perros de la calle 2022 Capacitando desde 2002 Feliz cumpleaños Perros de la calle Te quiero papá Soy Elena Y besos por León Ey Zuka siempre me mete algo Para emocionar un beso Mi amor Mis amores León y Elenita Están escuchando Que bárbaro Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Hermoso Flor productora demanda ¿Viste? Para que Terrible Demanda para que conecte Pero bueno Un beso mi amor Bueno Hermoso Un beso grande Elenita y Elenita Se están escuchando Hay más mensajes Pon un par de mensajes Y te leo algo Así me preparo Hola perros Feliz 20 años Yo empecé a escucharlos Mientras cursaba la facultad de farmacia Con L Allá por el 2005 Y ustedes me acompañaron durante mi maestría Mi doctorado en Boston Y ahora estoy trabajando en Canadá Como evaluadora científica Aprobando nuevos medicamentos Y ustedes me acompañan Todas 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 las mañanas Mientras Mientras hago mi trabajo Son Son mis Mis amigos Un beso enorme Desde Montreal en Canadá Un beso grande Internet abrió eso también Mucha gente escuchaba afuera Está Manuel Lozano también Buen día Manuel Buen día Buen día ¿Cómo andan? Bien Ahora vamos a charlar un poco Pero bueno Escribí esto No sabía bien cómo escribí No quería ser denso tampoco Pero La sentí Y esto es lo que escribí Hay algo de lo que dice el tango Que siento que no es así 20 años son un montón El otro día estaba con Elena Enseñándole a andar en bicicleta Sin rueditas Y muchas veces le conté Lo conté al aire también La historia que estaba con mi mamá Aprendiendo lo mismo Ella me agarraba de atrás Yo me sentía seguro Hasta que claro Llegó el momento Miré para atrás Y ella me estaba saludando A una cuadra Me agarró miedo Solté el manubrio Y me fui a pique Me fui a la zanja Me acuerdo perfecto hasta hoy Le conté muchas veces esta historia a Elena Y ella impactada con mi historia Me preguntaba Cuando yo la sostenía corriendo de atrás Si estaba ahí todavía Me decía Estás ahí Estás ahí Porque no se quería dar vuelta Para que no le pase lo que me pasó Fue muy poderosa Fue muy poderosa la sensación de verme ahí Como estuvo mi mamá Cuando yo era chico Sosteniendo a mi hija Mientras aprendí a andar en bicicleta Algo de esa metáfora Me pasa con los 20 años De perros No quiero mirar para atrás Tampoco lo sabía 20 años atrás Este programa es mucho más Que un programa de radio para mí Acá la conocí a Flor Y durante este programa Formé una familia Ahora Elena y León son parte Como acabamos de escuchar Aprendí a hacer radio A expresar emociones A conocerme También viajé por el mundo Por nuestro país Hice cientos de entrevistas Transmisiones Conocí miles de historias De ustedes Hay oyentes de la primera hora Y miles que se fueron sumando Durante este recorrido Algunos nos acompañaron por 20 años Por 10, 5, lo que sea Ustedes también formaron familias Se separaron Vieron nacer a sus hijos Despidieron gente Se recibieron Volvieron a empezar Y nosotros estuvimos ahí Estamos acá Y eso me tiene alucinado Crecimos juntos Casi en vivo Y siento que eso Me está volviendo El privilegio De haber formado Parte de la vida de ustedes Y que ustedes formen Parte de la mía también En estos 20 años Nosotros siempre Siempre nos sentimos Perros de la calle Porque la calle Siempre fue el lugar De contacto Con todos ustedes Recorrimos toda la calle De Argentina A través de las historias De ustedes Y por eso Los perros Siguen en la calle Y viven cerca tuyo Así que Gracias por confiar en mí Lo que más me gusta Sigue siendo Encontrarme con oyentes Desconocidos Que me dicen Que nos sienten Como amigos Que así sea Los quiero mucho Y lo último Nunca deje de buscar Tarda en llegar Pero al final Como dice la canción Siempre hay recompensa Gracias Qué lindo Andrés So good But I still haven't found What I'm looking for But I still haven't found What I'm looking for I still haven't found 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El viajar es un placer y lo quiero disfrutar. Vamos de paseo, Zenelis Mareos. Zenelis Mareos, el viajar es un placer. En vivo y on demand. Nos ves y nos escuchas. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play, somos tu radio. En el formato que quieras. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El sonido de Y llega al Strammer Bar de Palermo. Como un gato al sol. El sábado 12 de febrero. Entradas anticipadas en Tiquetoy. El sonido de Y en el Strammer. Este sábado 12. Ahora llego un 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Voy sentado como un rey. Cabify. En el asiento relajé. Cabify. En un toque ya llegué. Cabify. Podés pagar como querés. Cabify. Cumplen con todo el ABC. Cabify. Un viaje así te mereces. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Si tus vacaciones van a ser a todo terreno, vení antes a Boxes. Reserva tu turno desde la app YPF y obtené un 30% de descuento en el cambio de la ION para tu pick-up. Además, tus puntos Serviclub valen mucho más porque podés ahorrar hasta 6.000 pesos. ¿Qué esperás? Trae tu pick-up a un YPF Boxes. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music. Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Una nueva experiencia. Estás listo para jugar. En las tapas blancas de 500 mililitros de Coca-Cola, Sprite y Fanta hay más de 15 millones de premios. Si sale, vale otra. Cángela por cualquiera de las marcas participantes. Si encontrás un código, envíalo por WhatsApp al 116-439-5200. Y participá por uno de los 10 cupones por hora de 1.000 pesos para tus combos con Coca-Cola en pedido ya. O por uno de los kit gamers semanales. Un gamer siempre acepta un reto. Promoción sin obligación de compra. Para más información consulta en www.cocacoladeargentina.com.ar barra novedades. Valida en toda la República Argentina con excepción de las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy, Río Negro y Salta. Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022. Ambas fechas inclusive. O hasta agotar el stock total de premio que ocurra primero. El calor, el calor, bailando bajo el sol. Papi tengo dasta y me lo gasto en riletón. Ice, 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 ice. Me llama la winter queen. Ay, ay, conectada con los pibes en el stream. Seas team verano o team invierno. Si tenés conexión total de personal, te damos 10 gigas gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal. Conexión total. Vario del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina. General Hornos 690 Cava. Quito 3063-9453-738. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Ahora tu radio está donde vos quieras. Feliz cumple, perros. Habla Juan Pablo. Un oyente más o menos silencioso. Aunque tengo el honor de alguna vez, cuando recién empezaban, nosotros se mandaban mails a la radio, más que llamar por teléfono, hicieron un medio programa con un mail mío. Era un piropo, zarpado, y nadie se animaba a decirlo. Llamaron hasta a una persona que hablaba al revés para que se anima a decirlo. Me mandaron con pito y cadena porque escuchó a mi mujer, casi me mata. Hola, perros queridos. Yo creo que soy oyente de 19 años, no de 20. Y los quiero felicitar porque son parte de mi vida. Pasé de todo. Y me quedaron frases, pero hasta el día de hoy, que por ejemplo no puedo escuchar que digan justo me enganchaste porque ya conecto con perros de la calle. Así que muchas gracias por todo. Lo escucho de cuando estaba Berta y de caro. Abrazo grande. Hola, perritos. 20 años. No lo puedo creer, me acuerdo de las primeras emisiones. Mi hijo era muy chico, tenía 6 años. No puedo creer que hoy cada uno desde nuestro trabajo los escuchamos y después comentamos las notas. Las buenas, las malas, las que nos reímos. Todo, todo, todo. Nos mandamos mensajes. WhatsApp cuando están las notas al aire. Nada. Así de importantes son. Gracias por la compañía. Paula de Villa Madero. Hola, perritos. Felices 20 años. Hablando de canciones locas. Yo estaba en la secundaria y he grabado en el cassette, obviamente poniéndole cinta arriba, canciones locas. Y después lo escuchábamos en el recreo con mis amigos. Un abrazo enorme. Los amo. Bueno, hay un montón de mensajes. Muchas gracias. Y les quiero decir esto. Decía que íbamos a ver, todavía no te enfocaron. Les decía que iba a haber un momento especial. Para mí es especial, ¿no? 20 años atrás, exactos, en el día de hoy, yo terminé el primer programa de Perro de la Radio Metro y me fui a almorzar. Fui a almorzar al restaurante de Christophe. Creo que no había otras mesas. Estábamos él y yo. Él tenía una propuesta para mí. Me dijo a su manera. Yo no quería agarrar su propuesta, aunque es muy difícil decirle que no, pero por un montón de cosas que no tenía que ver específicamente con él. No sé si pudimos charlar. Pero a su vez, él era mi referente y él era el motivo por el cual yo había hecho ese primer programa de radio. Entonces, él me hablaba de un proyecto de tele, que vamos a ir ahora, no sé dónde. Y yo lo único que quería era sacar la información porque sabía que después de eso no lo iba a ver mucho más. Entonces, le dije, bueno, está bien. Ya le dije, no, pero escúchame. Le digo, antes que nada, le digo, dame un consejo del FM. Él sabía que él era el uno en el FM. Y por otro lado, que íbamos a terminar compitiendo porque en el primer día competíamos. Y él me dijo, bueno, te voy a decir una cosa con esa voz tan particular. Me dijo, no tengas columnista de televisión, columnista de cine, columnista de no sé qué. Hablá vos. La gente te quiere escuchar vos. No quiere escuchar eso. Ese consejo fue clave, fue importante. Igual, yo ya había sido mucho tiempo subproductor en la radio muchas veces. Entonces, ya le había sacado mucho a él, sin que él se diera cuenta. Mira. Mira, él me dijo, cuando terminamos la TV Ataca, me dijo, yo lo llamé a su casa. Un miedo tenía, estaba re cagado porque era un chabón muy, muy complicado. Entonces, lo llamo a su casa. No había celular en el 93. Y le digo, Mario, quiero ir a la radio. Ah, ¿qué haces, Andy? Todo bien. Habían levantado la TV Ataca. Quiero laburar en la radio. Me dijo, mira, la radio no es como la tele. Para mí la radio es todo. Es muy importante. Entonces, vení, fíjate qué onda, y vemos los dos si esto es para vos. Al día siguiente arranqué, o el lunes, no sé qué día era, en la calle... En principio fue en... En Terrión. No, después no fuimos en Terrión, en Begrano. Fui, los primeros cuatro días estaba de oyente, estaba ahí tratando, alucinado. Dije, son buenos hijos. Nada. Hasta que un día vi que hablaban, él ni se acuerda ni en pedo esto, hablaban de Jorge Schubert. No se puede acordar. Y yo le dije, pará, pará, pará. Mario, me metí y le dije, Mario, ¿querés que lo saca al aire a Jorge Schubert?